tomos y grapas tu programa de cómics hoy nos vamos a llenar de hollín y de mugre y vamos a bajar vamos a viajar un poco el pasado nos vamos a ir de verdad a una zona fresca nos vamos a ir un poquito al norte nos va para asturias y vamos a hablar de una obra que ha tardado en consolidarse a priori iban a ser tres tomos pues cuatro gordos sabemos y una vez más venimos con una balada de verdad sé que cuando la es una balada de algo el cómic es una bomba es una bomba que te explota la cabeza pero cuidadito porque aquí tenemos producción y tema también nacional tenemos la balada del norte del alfonso zapico y un retrato de unas turias que fue el foco de una revolución para bien o para mal que afectó a todo un país aquí se cocía todo aquí se cocía todo y lo vamos a ver en este trabajo en esta antología en este dos que el gráfico que nos ha traído alfonso zapico a todo lujo y a todo detalle de una época que bueno no todo el mundo y no todos los libros nos detallan tanto no vemos muchas películas también de la guerra mundial de la segunda guerra mundial de los conflictos internacionales y no sabemos tanto y además estamos aquí siempre en este país muy revolucionados con todo lo que pasó en el pasado pero realmente no sabemos apenas nada la mayoría de las personas o poco hay no y luego tenemos trabajos como este que nos va a acercar un poco la historia la historia que que está para eso para aprender y que no se repita de una forma u otra o que al menos bueno si se repita que sabemos que sepamos que ha pasado no que sepamos por dónde va a ir el tema vamos a hablar de la balada del norte vamos a hablar con unos cuantos norteños por aquí tengo varios tengo varios por ejemplo mira el señor joel iglesias que justamente estaba ahí tú tienes la mina al lado hola que bueno al lado al lado no avilés es más pesquero que minero pero sí que es verdad que la cuenca no está muy lejos oye qué ilusión me ha hecho leer esto no os lo imagináis mirar que yo tampoco soy un ha sido conocedor de la historia ni de mi propia región pero joder nada más empezar la historia y ver cómo se movían por oviedo reconocer algunas calles y reconocer muchos sitios y ver un mogollón de ciudades de aquí nombradas pues hace muchísima ilusión la verdad está muy muy contento con este trabajo y sobre todo pues como os digo no es que me sé particularmente la historia de normal pero conocer lo que pasó aquí con una maestría tan buena como lo hace zapico me parece una cosa maravillosa quizá porque esto se ha hecho esperar y porque no todo mejor zapico no no ha apuntado a tantas cosas pero estamos hablando de uno de los mejores narradores gráficos de origen nuestro a nivel de gente como paco roca zapico tiene una soltura que es que bueno lo vamos a hablar luego de hecho mira para mí la balada del norte junta lo mejor de paco roca con lo mejor de las una vez en francia si es un pago roca un poco más bueno un poco lo que podría ser un surco de azar no es el nivel un poco más histórico un poco más tal y las cositas que ha trabajado también que yo también leído por ahí de zapico también se mete siempre estos temas que los asturianos de mi vecinos no sé si os lleváis bien o mal pero cerquita anda por ahí en las costas santandoreñas señor juanjo palacios muy buenas que sí que nos llevamos bien si al final son tierras hermanas que que eso está clarísimo y la verdad es que como perteneciente por lo menos en algún momento a la chavalada del norte me ha llegado bastante pues toda esta historia todo este relato que realmente rescata un episodio que después ha sido sepultado por la por la guerra civil española ya queda un poco ahí como de tapadillo y y creo que es justo que se reivindique y que se le dé el lugar a y el recuerdo en la memoria a todas estas personas que lucharon en definitiva por ya no por ellos sino por el futuro de sus hijos y se podría decir que algunos de sus efectos pues no llegan hasta el presente así que para sobre todo para una juventud que muchas veces no saben ya ni quién es franco creo que que esta manera de adentrarse en la historia me parece que es una delicia si se hace con esta maestría esta soltura pues es así y a falta de tener a un gallego por aquí porque bueno catalán yo soy un la mitad al menos pues mira pues alguien también del país vasco nos faltaría un gallego en este chiste guantaca buenas tardes pues aquí para completar la triada no del norte pero tenemos gallego es el norte central y lo que dice juanjo que sí que nosotros llevamos bien hombre que no somos como los del sur que es todo lo que nos al norte para abajo que se veis todo el día mal discutiendo entre vosotros y si es lo que comentaba juanjo que está bien a reivindicar una parte de la historia que está oculta sobre todo por eso por el tema de la guerra civil que compaca todo lo que pasó por esa época y ya no sólo de una de esa época sino también de una región que vale que sí que se come mucho que las faves que el cachopital pero que tiene mucha más historia de la que de la que a simple vista pueda puede aparecer como esta que tenemos aquí y bueno lo que habéis comentado también muy como decía mi querido mi querido un amuno aquí desde barriendo para casa es una vemos toda la intrahistoria de de asturias todo toda la parte más cotidiana más toda la vida tradicional todo esto que los que las autores de generación del 98 querían pues transmitir en sus obras y que además pues tiene referencias a la leyenda de tristan y solda o sea que es un pack completo todo esto de la historia de la bala del norte que ahora vamos a desganar aunque yo creo que venía aquí un poquito a aquello la que escuchará yo en esta historia en este rey en este análisis v de pozo lo pues muy buenas no lees de cachopos a estas horas que estamos grabando esto a la hora de la cena y no pues a ver una historia lo que hablabais antes una historia estupenda que nos lleva a esos años 30 quien que se prendió la mecha de la revolución social que por desgracia acabó en una guerra civil y que es una una de las historias olvidadas en este país y que alfonso zapique nos ha traído de manera magistral pocas veces lees un cómic basado en hechos reales como digo yo que te que te que esté también contado y te cuente y te de detalles ya no sólo de los libros de historia te de la gente de a pie de cómo lo vivieron allí e incluso en algún momento pues roza él roza la comedia la situación tan seria que es y que se la lleve a ese a esos puntos que se la lleva a veces pues a mí a mí me ha encantado y lo que decía juanjo me encantaría que esto pues fuera asignatura obligatoria en los colegios a ver que es una manera muchas veces la gente te pregunta por cómics históricos y nunca nos acordamos de recomendarle este porque parece que como no trata algo algo que estemos muy acostumbrados a oír y en realidad trata de una cosa que casi que se ha tapado pero bueno aquí hay que quitarse el sombrero delante de zapico que nos ha traído y además nos ha traído una historia en la que a mí me han dado muchas ganas de seguir andando eso es lo bueno de este tipo de trabajo que yo lo decía la semana pasada con la reconstrucción de otra edad que es que es eso que luego tienes para aburrirte y para disfrutar y lo bonito de cuando los las historias nos reflejan un poquito la realidad los pasados son hechos reales a mí es un tipo de producto que a mí me fascina me fascina al norte de villa de vallecas está javi cano bueno tanto como al norte te voy a decir que al sur de villas un poquito de villa de vallecas bueno de villa sí de villa de vallecas estoy al norte soy de aquí de madrid pero yo me he pasado la infancia de vacaciones de verano y vacaciones navideñas entre asturias y león o sea que tampoco te flipes tampoco te flipes yo él estuve en asturias antes de que tú nacieras o sea que yo de turismo y pues qué que vamos a decir que ya no sé no se haya dicho ya de este de esta obra de zapico que ahonda en en un en un momento convulso de toda la historia española y europea porque esos años fueron el fin de los locos 20 y el principio de la debacle que vino después en todo y yo creo esto esta historia la veo como un bonus track de los episodios nacionales de pérez galdós porque aquí ahondan perfectamente en esta te cuentan desde el principio y vas entendiendo todo y desde el punto lo bueno es que también tienes el punto de vista del de la gente que lo vivió de centro te enteras de los sucesos importantes y cómo pasó pero si también tienes tiempo para desarrollar historias personales de la gente que lo vivió de cerca algunos personajes son hechos reales y luego pues lo habitualmente los los personajes inventados para para dar desarrollo a la obra pero una potencia y que te pega gráfica yo que soy un gran defensor de los derechos del trabajador a mí me toca muy de lleno muy de lleno las la la lucha por por tener un trabajo digno y un sueldo acorde me comentaba a mi abuela porque mi abuela también se lo ha leído de hecho se lo terminó ella antes que yo que a ver si no salíamos mal parados porque por toda la política que trataste conmigo no 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 te preocupes abuela creo que todos barremos un poco por el mismo lado y si no pues tampoco pasa nada sé que al final la historia por desgraciado por suerte estos conflictos en la historia está en la política pero no vale verga a fin de cuentas ya no hay nada que votar de eso ahora mismo y si lo que hay ahora de bola bien sino pues también es lo que hay a fin de cuentas son historias y lo que pasa y por desgracia la política nos sacan afectando y acaba acaba afectando al devenir no y esto pues pues es parte de eso estás de un lado de otro de en medio o de ninguno es interesante y eso es lo bonito de la historia sergio h del norte de parla bueno del sur de madrid mejor de corazón manchego me hace gracia que lo de yo a él no haberlo hay emocionado por un cómic que habla de su de su tierra claro es que de madrid tenemos tanto que quizás no valoramos eso no y bueno vamos a llenarnos porque aquí hay mucha piedra y mucho carbón que picar vamos a llenarnos de mugre de hollín de carbón y de sangre no de esta gente que dio su vida por defender sus ideales por luchar por lo que creían y por no conformarse con el futuro que les aguardaba a sus hijos no es importante el tema de la memoria que la gente de las nuevas generaciones tengan conciencia y sepan lo que pasó que no les quieran contar luego otros que vengan otra película diferente y que vengan con revisionismo no que sepamos cómo ocurrieron la historia para saber un poco como lo que somos no viéndonos al pasado y para tratar de nuevo que ha de aprender de los de los errores y me quedo con una con una frase de habéis estado por aquí mencionando algunos escritores de anton chejo que dice algo así como que hay muchas opiniones en el mundo pero la mayoría de ellas le advierte gente que no se ha visto realmente en una situación difícil como estos asturianos en octubre del 34 estos mineros así va así va también al norte de parla está el señor pablo la peña sí sí es verdad que somos estamos aquí en la mesa a los vecinos si sólo los marqueses de parla gana para los marques bueno creo que hoy nos pondremos intenso seguramente la obra la obra es emocionante creo que es una obra importante también y yo quería decir que para mí funciona también porque me da la impresión de que ante todo es un buen cómic y me da la sensación de hecho de que por mucho que sea verdad que es una historia grandísima que ocupa más de lo que zapico esperaba en un inicio es una es un proyecto grandioso este pero también me da la impresión de que zapico lo único que aspira es a contarnos una una historia muy importante sí pero pero contarnos la y dibujarnos la en un en un buen tebeo en un buen cómic qué pasa que que claro que los temas que trata pues son muy importantes yo quiero dejar aquí una notilla personal yo estudié vamos estudiar carrera de historia pero vamos me seleccion historia antigua nada que ver con contemporánea a veces no he sabido ni cómo meterle mano a la historia contemporánea y mucho menos a la historia contemporánea de españa y el caso es que siempre me ha entusiasmado mucho la divulgación histórica y aquí es donde esta obra también me ha ganado mucho ya lo hablaremos pero es un es un producto cultural por llamarlo de alguna manera es una obra de las mejores y de las más importantes que abarcan una divulgación histórica mayúscula mayúscula e importantísima es indispensable también y nada pues vamos a hablar de ella vamos a ver cómo lo hace cómo lo hace zapico y cómo realmente está a la altura de los mejores para eso estamos efectivamente para hacer descubrir una obra que eso que por larga o porque se haya hecho esperar no nos parece justo que la dejéis fuera de vuestro radar porque es de las mejores obras que que han caído de manufacturación nacional aunque zapico esté viviendo ahora por francia decir que bueno que amigos cuidadito esto yo que soy de norte de la lipa pues más de lo mismo es una obra que también esperado la vida y siempre he querido leer la del tiri para cuando acabe no sé si ese día llegará con el día del libro se me ha tropezado un poco pero pero a lo que hemos llegado sí que es una barbaridad y ya lo hemos visto en el trabajo de zapico yo lo último había leído ahora los puentes de moscú y lo mismo también habrá muy política pero que tiene que ver con esto después sí y te puede interesar más o menos pero al final joder la narración la narrativa que tiene y la y lo bien que lo hace pues ahí está tenéis también dublin es café pudo a pez cosas también de este hombre que para para disfrutar y bueno pues aquí queríamos poner el nombre de zapico alto porque porque lo sabemos sabemos lo que hay detrás porque hemos estado detrás de esta obra hemos callado hasta que hoy por fin con los cuatro tomos en la mano pues queremos queremos haceros este especial con toda la alegría del mundo vamos a bucear un poco en el pasado vamos a hablar a hablar también un poquito de zapico sergio pues coméntame con déntame cositas que quiero saber bueno pues poniéndonos en antecedentes editoriales antecedentes de zapico pues lo más importante para empezar sería decir que en 2012 él gana el premio nacional por por dublin es esta biografía novelada de james joyce también javier de insus y también ganó el premio nacional por la divina comedia de car white así que amigos autores sabéis que si hacéis una biografía de un escritor irlandés vais a ganar el premio nacional así que poneros manos a la obra o sea eso gana el premio nacional y esto le permite el propio zapico lo ha admitido ponerse a trabajar en la balada del norte dice que si no hubiera ganado ese premio nacional que le dio pues a parte del del dinero del premio el posicionamiento el interés y el ser captado por los lectores y por los medios nunca hubiera hecho esta balada del norte así que en 2012 cuando empieza a trabajar la una historia que él quería un poco homenajear en principio aparte de contar las experiencias él es de blimea en un pueblo de unos pocos habitantes con mineros no y ese clima tan especial que el propio zapico dice que sólo la gente que vive en esos sitios que sólo conoce no como vive la gente de ahí como como hablan como sienten como piensan y quería un poco transportar eso al cómic hablarnos de esta historia de esta revolución minera y también un poco homenajear esas novelas rusas del siglo 19 de hecho el protagonista uno de los protagonistas tristán es un loco de la literatura rusa contarlo de modo folletín no como lo hacían estos escritores pues como chico de tolstoy en esta novela rusa rusa decimonónica que nos íbamos a por muchas veces aldeas desconocidas de la estepa de rusia que podían no tener ningún interés porque estaban fuera de la vida cotidiana del lector pero que acababan calando mucho y siendo muy entrañables y siendo muy muy memorables pues bueno él planea escribir un solo libro la balada del norte iba a ser un solo volumen pero vio que claro que la cosa se le se le salía y dijo bueno pues para un poco perfilar más los personajes y darles un final y darles más arco de proyección voy a hacer dos volúmenes llega el segundo volumen dice esto en dos volúmenes tampoco y de dos pasó a tres y spoiler de tres pues acabó pasando a cuatro que es como ha logrado acabar esta tetralogía está de estas mil páginas esta novela rusa en con todas las letras en mil páginas más de diez años de trabajo más de mil mil páginas volcadas y una de las obras épicas más grandes de que ha visto el cómic nacional con uno de los autores más especiales y con vamos con uno de los mensajes pues para leer en los colegios para leer en las escuelas esta habla he podido escuchar que está pico está trabajando ahora en algo parecido porque dice que bueno la balada del norte está cerrada su final no vamos a decirlo evidentemente un poco amargo no porque sabes lo que venía poco tiempo después lo que acabó pasando que es la guerra civil española pero bueno la balada del norte está cerrada sus personajes están ahí han cerrado su andadura pero parece que está planeando una nueva obra basada en estos combatientes no de la guerra civil que se acabaron de exiliando de españa y que acabaron siendo un poco apátridas no porque no podían volver a su país eran o si volvían la gente no les entendía no no el país había cambiado y no era su país y no tenían patria porque eran extranjeros en francia o se ve un poco en el arte de volar sí por ejemplo y parece ser que esta puede ser la el nuevo trabajo de zapico sobre estos exiliados que ya bueno los años 70 cuando fuera se vuelven a españa y se encuentran pues que el país ha seguido andando y que no hay cabida para ello no así que bueno muy interesante como todos los campos de concentración que había en francia que eso no es tan conocido y a mí es que me flipa o luego te vas al fotógrafo mataus en como incluso personas que habían sabido todo eso sabían pasar tocar a la francia pues salen también los campos de concentración nazis o sea aquí de todo es un es una época convulsísima y de un montón de cambios y bastante bestia zapico además se maneja buen bigote también como tú fíjate sí yo soy un humilde bigotudo en comparación con zapico que es mi padre en estos menesteres pero sí un bigote quijotesco es espectacular bigote a polonio además a polonio total es muy autor eso decir también que bueno el cuenta que su familia siempre ha callado mucho que era una gente muy silenciosa y que ha tenido que un poco que buscar esta esta referencia de esta cultura por rapor amigos por vecinos del pueblo que todas las anécdotas ha comentado ante vicente casi comedia pues hay anécdotas trágicas anécdotas trágicas revestidas de humor negro berlanguiano revestidas de cosas que todo lo que ha volcado aquí todos esos momentos como por ejemplo pues ese tipo rezando diciendo yo no es que no se reza ningún ave maría ni nada y empieza a recitar la alineación de alineaciones de fútbol que todos están basados en anécdotas reales que en ley su investigación ha ido pues recopilando de pues de la gente que lo vivió de gente que sabía lo que era la cosa será se la ha buscado también su trabajo mucho como tú dices al final cuando trabaja este tipo de cómic histórico por mucho de bucear documentar y que luego además se aporta y enriquece siempre estas historias es que es lo bonito de este de este género también él para acabar ya un poco el capítulo biográfico de alfonso vive ya lo hemos comentado en francia vive en angule donde es profesor y pues recientemente se ha empezado a publicar en francia el la balada del norte allí es para los lectores franceses y que dice que los editores lo vendían un poco como la gran novela de la guerra civil que les decía pero no pero sin la gran civil no no es de la guerra civil es antes bueno pero aquí nos gusta mucho la gracia y así solamente sólo si nosotros tenemos la invitación tirada alfonso y para que se venga aquí al cuartucho más adelante es a lo mejor en la siguiente temporada después de verano porque también ahora igual está de gira por toda asturias y en la bibliotecas a centros un montón de sitios y ahora con esto acabado pues hay mucho trabajo de divulgación de esto tiene cojones que estuvo la semana pasada la anterior de gira por toda asturias y no puede ir ni a una a ver sabe qué harías a saber qué estás haciendo trabajando el caso que bueno segio aquí vamos a funcionar en un momento de la historia importante y qué y dices bueno claro que estamos hablando de el nacimiento de la república en españa la segunda república el la entrada del franquismo la guerra civil eso es un momento tremendo y por qué estamos centrándonos en las historias bueno pues vamos a dar un poco de contexto histórico con unos pequeños antecedentes lo que fue después del conflicto y una pequeña reconstrucción del conflicto esto ni en un podcast histórico ni yo soy historiador ni nada pero bueno yo creo que merece la pena y es importante para complementar la obra y para contextualizar a la gente y para que tengan la mayor información posible a su mano bueno pues sobre todo uno de los antecedentes más grandes son esa revolución no es pasar a los tares por las armas de 1917 de rusia que fue calando en españa en las clases obreras en francia pues sobre todo en asturias que era donde más mayor volumen casi de trabajador ahora había también 1929 la famosa el famoso crack ese martes negro de la bolsa neoyorquina que evidentemente afectó mucho en eeuu pero que también acabó bien repercutiendo en en europa y también fue una crisis económica una depresión que fueron arrastrando estas gentes en el 31 llega la restauración los monarcas se tiran de aquí se van desde españa se exilian se reinstaura la república llega a la segunda república con ese bienio cedista radical y bueno le rus como presidente de la de la república se impondrá el gobierno de la ceda que es la conferencia confederación española de derechas autónomas capitaneadas por un gil roble es un tipo que bueno que estuvo en alemania y empapándose ahí de lo que decía un tal adolf hitler y que dijo esto está bien esto lo voy a traer yo a españa un partido la ceda pues de extrema derecha que se definían por como clericales fascistas y nacional católicos bueno también en el año 33 en la llegada al poder de hitler bussolini y también en austria no y esto fue ya quizás el detonante para que los obreros para que las izquierdas porque es un entramado de izquierdas la es muy complejo que a veces no se sabe llevar y no se sabe representar con la debida delicadeza sutileza un complejo entramado de izquierdas de la izquierda muy muy compleja lo que se vio aquí no y quizá esto fue el detonante que decían no queremos que la que la extrema derecha porque era lo que era esta ceda que nos pase lo que ha pasado en italia en alemania en austria y es cuando ya empezamos no en marzo del 34 se reúnen sindicatos anarco comunistas posteriormente los comunistas el anarcosindicalistas perdonen el peso y acabarían formando parte y forman esta alianza obrera y acuerdan de hacer la revolución social y es ya que en octubre el 4 de octubre del 34 pues comienza esta revolución empiezan rápidamente los obreros a salir de las cuencas mineras y a tomar cuarteles de la guardia civil y en pocos días muchos cuarteles ya están tomados había llegado un barco a costa a las costas asturianas lleno de armas que habían hecho también acopio de armas pero realmente las armas las escopetas las pistolas que consiguieron fueron pocas porque la mayor arma que tenían eran pues la propia dinamita eran mineros tenían acceso a todos los polvorines donde estaban esta 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 pólvora y cada golpe de dinamita pues fueron poco a poco tomando esos cuarteles hasta llegar después de la batalla de manzanera a la capital a oviedo allí la gente claro pues se parapetó en sus casas se encerró el miedo la que en el segundo volumen está muy bien explicado con estos personajes hubo saqueos en negocios hubo mucho miedo y hasta los siete días que duró este combate en la ciudad y quedó completamente devastada bueno hay testimonios de gente pues quejándose de cómo quedó la infraestructura cómo quedó oviedo cómo quedó la capital asturiana bueno desde madrid rápidamente pues mandan a un montón de efectivos a más de 17 mil efectivos a mando del general lópez ochoa y bueno franco que también lo vemos aquí de manera muy sutil en el cómic fue con sus regulares africanos y la verdad que zapico lo hace muy bien dice bueno yo me llevo aquí a mí a mis hombres a mis marroquíes pero ya en el futuro ya ya vemos aquí ya hablaremos el bono de franco ya empezó aquí a meter la patita 11 de octubre cuando llega este general lópez ocho a capital a oviedo y nada la lucha termina ya el día el día 13 la en la capital lo ve que los obreros los revolucionarios ven que se le ha ido de las manos los revoltosos que no pueden llegar a más y empezarán a replegarse otra vez a replegarse hacia las cuencas mineras perseguidos por este general ochoa por estos regulares por estos hombres de del gobierno hasta que ya el 18 de octubre fíjate dos semanas justo duró la revolución que poquito el comité revolucionario pues llega a un acuerdo con el general y dan por finalizada la revolución el gobierno lo está las tropas del general lópez ochoa pues habrá una fuerte una terrible represión fusilarán a más de 200 personas un montón de torturados y en total más de 10.000 detenidos pues lo que dará lugar pues todavía más al descontento a la crispación de esta gente que ha perdido y ya bueno pues nos vamos un par de años más tarde estamos en el 36 y la el gobierno de la república cae a manos del frente popular o la izquierda el progreso manuel hazaña y claro en una de las cosas que hace este gobierno de hazaña es amnistiar a los a los presos a los represaliados de esta revolución asturiana algo que ya empiezan a tocar un poco los cojoncillos de los de los nacionalistas estas y diferentes políticas por ejemplo la la pasionaria la la controvertida figura de la pasionaria estaba dentro de ese gobierno y propios propios revolucionarios de la de la revolución de octubre asturiana también formaban parte del gobierno con lo cual la situación pues se acabó haciendo insostenible y como ya sabéis acabó en este 18 de julio del 36 formándose la sublevación nacional y el comienzo de la de la guerra civil así que esta pobre de este pobre intento de obrero estas dos semanas apenas de revolución no fue sino el preámbulo de lo fue el telonero de del gran grupo que estaba por venir que era estos tres años de guerra de destrucción que ya bueno pues se ocultaron un poco este conflicto y que fue el el acabo si ya sabemos todo lo que pasó y como acabó y todo y los buenos y los malos pues bueno eso ya que este fue uno de los focos de el incendio sí uno de los focos del incendio y y pasó de todo pues eso decimos uno de los epicentros no de de todo está este movimiento esta agitación política y social un momento de cambio a nivel europeo que a fin de cuentas que lo está moviendo como una influencia de las políticas externas también estaba trayendo esto pues a día de hoy esto es más de lo mismo pues vamos a hablar de la balada del norte propiamente dicho y yo el cómo es el tratamiento cómo empieza aquí la cosa bueno a tener muy en cuenta el todo el contexto que ha portado sergio que es principalmente el foco el trasfondo de la historia sin embargo aquí dentro de la balada del norte no todo va a ser realidad zapico nos nos construye la historia sobre unos personajes y un pueblo de ficción y en este caso la historia arranca con con tristán que es un joven un de buena familia un intelectual vale que está viviendo madrid y le vemos que está como en sus últimos momentos de vida porque el médico le había dado hacía un año como seis meses de vida y sigue sigue respirando de milagro vemos que están en un estado bastante bastante mal en plan tiene mucha toro muchos problemas de respiración está muy delgado y él vive en madrid trabaja un medio de periodista publicando poesía cosas así y decide pues abandonar su vida en madrid y volverse a su casa al norte y allí pues descubrimos que este tristán es hijo del del marqués de montecorvo que es una provincia bueno una ciudad ficticia que se situaría por la cuenca minera de asturias cerca de mieres de langreo y tal y ya pues vemos que el marqués este pues es un poco el que mueve todo el cotarro de del dinero de 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 la exportación minera de asturias y y están comentando en el junto pues a sus socios y tal pues que está teniendo problemitas porque existe una competencia que están exportando carbón desde desde otros lugares como gran bretaña o tal entonces pues se ponen un poco a hablar y a ver cómo pueden mejorar estos márgenes y ya pues empieza empezamos a ver cómo el tratamiento de de la explotación laboral es un punto bastante fuerte dentro de la historia como el marqués le da absolutamente igual el tratamiento de los trabajadores de la mina como pretende explotarlos argumentando que bueno que él no obliga a nadie trabajar que si no quieren trabajar que no trabajen pero que recortar a los sueldos subir a las jornadas etc etc y bueno aparte de tristeán y el márquez bueno la historia también nos sitúa con apolonio que es el capataz de la mina de monte corvo que va a ser uno de los principales protagonistas de esta historia que bueno con él pues lo que vamos a conocer sobre todo son las vivencias dentro de la mina de la vida también un poco el costumbrismo del pueblo como la clase obrera obrera pues es un poco su día a día este costumbrismo y claro la estas estas las historias de ambos personajes o bueno de este de este trío de personajes se cierra con el personaje de isolina que es la hija de apolonio que trabaja de es limpiadora dentro de la casa del márquez y es limpiadora porque hacía un tiempo dentro de la mina sobre tuvo lugar un accidente en el que falleció uno de los hijos de apolonio y para compensar un poco todo este tema pues le dio un trabajo a la muchacha que sucede que tristán pues un día un buenamente un día pues se pone a hablar con esta muchacha sin decirle que es el hijo del marqués y tal empiezan ahí como a intimar un poco a tener a construir una relación al principio vemos que se llevan bastante bien hasta que va a acabar evidentemente desembocando en una relación romántica también un poco cayendo en no en el cliché pero sí en el rollito romo y julieta de que vienen de familias muy muy diferentes y realmente es una relación curiosa cuanto menos y que les costará bastante sacar adelante y bueno el principal problema aquí pues viene dado por toda la situación que están viviendo los mineros sumado a que bueno tienen lugar diferentes incidentes dentro de la mina en la que bueno fallece fallece algún minero por ahí por alguna explosión o un derrumbamiento y tal y él la la compañía que se encarga de atender a los heridos y tal todo el tema del médico de los seguros pues siempre va a intentar como lavarse las manos de cara a ello lo cual va a incrementar el descontento que están sufriendo estos mineros y bueno desde madrid también con el todo el tema de los sindicatos y tal pues están promoviendo pues que se empieza a generar lo que ellos llaman como la revolución la revolución social y así pues van aliándose diferentes diferentes frentes vamos a ver como comunistas socialistas y diferentes partidos pues van a un un poco las estas fuerzas hasta que un día pues deciden lanzarse a las calles y bueno la historia pues va a llevarnos por diferentes puntos además de centrarnos sobre todo en la historia de estos cuatro personajes y ver un poco sus diferentes puntos de vistas dentro de todo el conflicto pues la historia también abarcará cómo surge todo el tema de la revolución como los diferentes tratos cómo iban consiguiendo las armas y tal las vivencias de los mineros la toma de las calles cómo van avanzando cómo llegan a oviedo y se asientan en oviedo y la lian parda en oviedo todo el tema del conflicto y luego ya también va a abarcar diferentes consecuencias tanto sociales como políticas hasta ver un poco cómo quedan todos los participantes o los supervivientes de este conflicto tanto de un bando como de otro y un aspecto bastante interesante o por lo menos yo lo que creo que es uno de los aciertos de la obra es que zapico realmente no se posiciona de parte de ningún lado ni de los mineros ni de la parte burguesa él simplemente se lo que hace la balada del norte es una reconstrucción de los hechos donde muestra tanto las perrerías que llegaron a hacer los mineros como se les fue de la mano como incluso el bando de la policía la guardia civil como como también acabaron cayendo en malas praxis y en abusos contra contra ellos entonces bueno así vamos a ver un poco toda la historia de la balada del norte sí porque de hecho por ejemplo cómo trata la parte de los de estos empresarios burgueses no que tienen estas estas fábricas estas minas el cómo se han acostumbrado a una forma de trabajar con sus trabajadores y cómo operar y en este momento en el que los trabajadores que empiezan a pedir un poco más de derecho pues también crear esa fricción pero si se muestra posible como persona si te vas a sacar un beneficio también frente a un montón de problemas inconvenientes que también les les genera para sus fábricas obviamente claro estamos hablando de uno de los trabajos más duros que ha habido nunca y las condiciones serán también pues tremendas y terroríficas no es la mentalidad de la época y aquí te la por ejemplo te la trata muy bien con conversaciones entre entre estos burgueses y con esa mentalidad de bueno de rascar todo lo posible y buscar el beneficio a nivel empresa nada que haya cambiado ahora mismo un siglo después bueno ahora por lo menos gracias a gente así tenemos derechos que eso a gente que se para que el pobre todavía queda todavía queda pero sí unos poquitos más malamente decía yo el que la quizá la clave que tiene es que no se posiciona de con ningún bando de los que intervienen en la historia y quizá la clave es que nos da todas las versiones que él conoce vamos que tal pero siempre en el aunque sea los militares aunque sean los revolucionarios aunque sea el el empresario por decir una manera siempre está posicionado en la parte más baja saber nunca se va se posiciona en las altas esferas en los políticos que son los que al final en incendiado el hormiguero y son los que al final van a tener más beneficio de todo sí porque la perspectiva civil verdad más que la militar o la gente de a pie de calle básicamente tanto de arriba como lo de abajo pero sí que al final lo que los sujetos pasivos de todo esto de una forma u otra de hecho perdón es es que con esto hay una intervención dentro de la obra de tristán pues bueno durante la historia y cuando habla con isolín y tal pues le va contando diferentes historias de estos escritores rusos y tal y comentaba una de un general que no recuerdo su nombre pero que bueno que había perdido y tal y al final como que la moraleja de todo de toda esa conversación es que la gente se acordaba de ese general que había perdido no se acordaba de la gente que le había ganado la batalla y al final la balada del norte un poco por lo menos este exterior lo que representa y al final me quedo con la gente como a polonio que fueron el minero que estaba ahí y la la gente de a pie de calle jojo yo no estoy tan de acuerdo con lo de que no se posicione porque realmente creo que que su forma de posicionarse es reflejar con tanto detalle de dónde surge ese descontento cómo van adquiriendo todos estos trabajadores esa esa conciencia de clase y de hecho lo narra con sucesos bien claros de cómo van sufriendo unas tragedias que les todavía les encienden y les impulsan más porque ya no es la propia dureza del trabajo ya son gestos como posee también esa explotación infantil de los animales que sin piedad ninguna y van con esos cargos intermedios al final a la orden del amo y con la frivolidad con la que el propio marqués pues es si no quieren trabajar los mineros los reclutará en en castilla porque allí dice que hay muchos muertos de hambre o sea que al final sí que se posiciona reflejando esa realidad que yo creo que es la que está interesado en reflejar y además nos pone muy muy bien en situación va empezando desde desde luego desde lo alto digamos desde madrid y va reduciéndolo pues hasta hasta el campo hasta la mina donde donde tiene todo esto lugar pues en un entorno mucho más salvaje en todos los sentidos es todo es mucho más duro y además con unas reglas pues que siempre van por beneficiando a los que están al mando pues pues sí básicamente es lo que ha comentado ahora mismo juanjo es lo que iba a decir bien yo que yo veo si veo un posicionamiento claro más que nada no es un procedimiento ni idea porque eso aquí está narra ambas partes del conflicto pero sí donde baja al personaje es al personaje de la calle al personaje minero donde el que lleva la la el que lleva la historia son los mineros tú ves los grandes hechos que van ocurriendo a lo largo de tal o general en las matanzas y tal pero siempre está a pie del del revolucionario que se levantó y porque se levantó y las consecuencias que tuvo ese levantamiento para ello después muchas veces trágicas aquí lo bueno es que también lo lo es más caro lo disfraza con una historia de amor que bueno es no hay él mismo lo ha dicho que es tristán y solda que pertenece a lo a los mitos arturianos que aquí podríamos decir a los mitos asturianos porque ha enmascarado un poco el nombre y esa historia de amor entre un entre una persona de clase alta y una y la hija de un personaje de un minero te va te va haciendo también te va viendo en las conversaciones de ellos dos a veces sobre todo en el principio la obra que diferentes de clases tenían y qué pensamiento a lo largo también del personaje este este hijo del marqués cuando va topándose con gente de no me puedo lavar con agua caliente agua caliente dice pero de qué va si aquí eso no lo hemos visto son conversaciones de yo tengo un giga son conversaciones de cosas que para la gente del que no tenía derechos eran irreales de agua caliente que me está en el primero y segundo plato de que me estás contando y son y yo creo que ahí se ve las diferencias y yo creo que de ahí viene el posicionamiento de la obra a nivel de contar las experiencias desde lo de desde los de abajo sí me gusta que zapico haga eso no que que le dé voz a todos bueno pues tú eres un traidor tullido pues venga vas a tener tu espacio para contar porque eres así o tú eres un torturador un cabrón pues también vas a aparecer aquí o eres un revolucionario o eres un político o eres una mujer que está ahí lavando en el río pues todo van a tener aquí su cabida en la historia y lo ha dicho yo al principio hablando del argumento y yo creo que es el gran uno de los grandes aciertos de zapico y es todo el tema del contexto histórico la reconstrucción la revolución del 34 está muy bien pero lo apoya dentro de unos personajes de ficción evidentemente para poder el trabajar y para poder el novelar y discurrir correctamente la historia unos personajes increíbles bueno apolonio para ella lo he dicho alguna vez para mí está casi peldañito por debajo del capitanjado para mí apolonio es dios un personaje con muchas con muchas fallas no es un tipo bruto violento e ignorante muy cabezón pero un personaje arrebatador o la figura de este tristán hijo del marqués de valdivia que que ha estado toda la vida pues viviendo a costa de papá le ha pagado sus caprichos sus aventuras editoriales sus aventuras en periódicos y vuelve a casa es creyendo que está en las últimas vuelve a su hogar y se encuentra ahí con la figura del padre un padre y un hijo que nunca se han llevado bien nunca han sabido qué decirse el uno al otro la madre fría la relación la madre falta desde hace años y los vemos ahí no como sobre todo el padre es consciente no y bueno los dos yo no he sido un buen hijo yo no he sido un buen padre a pesar de que te he consentido todos los caprichos de que te he pagado todo lo que me has pedido pero no he estado ahí no no he sido un padre de verdad y eso que son como burgueses guays y como tienen esa cuenta pendiente no entre entre ellos luego posee el personaje de isolina también un personaje arrebatador la hija de apolonio y sobre todo unos personajes eso de tridimensionales unos personajes que te crees unos personajes de verdad y unos personajes que mira de pensarlo tienen que pensar en ellos cómo empiezan la obra y cómo la terminan con un arco de personaje brutal con un cambio con un con un proceso tremendo yo creo que es el gran abierto de zapico para que esta obra caletarando llegue tanto a la gente y sorprendan luego los personajes que se curran y lo pues que parece que los puedes tocar no si alguno de los detalles de cómo te refleja un poco los conflictos y la situación se ve uno de los primeros casos no como a polonio va pues a visitar el hijo de un compañero que ya tenía un accidente en la mina y es un chaval que tiene contusiones que se han destrozado varios huesos pero que además incluso ha perdido la vista y que directamente pues el chaval a lo mejor pues no sale adelante y apenas ha salido vivo no enseguida vienen al hospital los los directivos de la de la mina con el abogado y le expresa sus condolencias pero dice bueno pero este chaval tiene 14 años esto no has falsificado los documentos para que trabaje porque tiene que tener 16 no nos vamos a hacer cargo claro que es un poco las condiciones duras de primeramente de como un chaval de 14 años puede trabajar esto como puedo acabar y además luego la responsabilidad que hay por parte de estas empresas y eso ya en un solo en un solo vistazo en un solo punto te marca esa diferencia que hay laboral con respecto a nuestros días creo que te pone bastante bien el contexto con este tipo de ejemplos encuentras miles y enseguida te pones en el en el modo de lo que te cuenta aquí y zapico v aquí quizá los los personajes que decías que no no se posicionan realmente se posiciona creo yo porque no hay realmente malos en esta historia todo el mundo se ve arrastrado a hacer lo que hace incluso los que pueden parecernos los malos no es que los llegue a justificar zapico pero sí que que son víctimas de los acontecimientos ellos hacen lo que tienen que hacer cada uno la guardia civil pega tiros a unos los mineros pegan tiros a otros y el personaje de apolonio creo que es la clave de la historia en el momento en que el político de turno le está intentando convencer porque apolonio hace un poquito spoiler pero en principio a polonio no quiere meterse en esta movida que es una una burrada sí sí poco a poco es un poco jato sí poco a poco se va van ocurriendo cosas que él se ve empujado a meterse y hay un momento a mí que me encanta que es cuando le preguntan al político gerifalte este que le dice te tengo que preguntar una cosa que luego más adelante vemos lo que le ha preguntado y es o sea estoy en esto sé lo que va a pasar y sé cómo va a acabar pero tengo que estar en esto y creo que es un poco la todos los personajes de la obra es eso que no hay ni buenos ni malos todos todos nos está haciendo ver siempre la lo que es que todos están obligados a hacer lo que lo que están haciendo porque el mismo conde este que puede parecer el explotador y demás está defendiendo lo suyo también al fin y al cabo aunque bueno de malas maneras pero bueno yo creo yo creo que vale a lo mejor os echáis al cuello por esto yo yo de verdad fríamente y objetivamente yo creo que no hay un posicionamiento yo de verdad creo que hay una representación de los hechos y cualquier persona cualquier persona que vea un posicionamiento es por sus propias ideas y yo cuando empecé la obra y estaban de hecho de lo primero que se ve la obra es el marqués hablando de cómo pueden subir los beneficios y arreglar todo el tema de la exportación británica y tal y yo llegué a dudar de verdad me estoy creyendo a este señor con lo que está contando en plan que me parece que tiene razón y luego ver la otra parte la minera y joder yo barro mucho más para la izquierda que para la derecha y obviamente barro para la clase obrera pero yo creo fielmente que pese a que la historia esté centrada en la polonia los mineros no hay un no hay no hay un posicionamiento reales bueno yo creo que el posicionamiento ya estamos posicionados el tema el tema es que todo el contexto histórico y social que ha detallado antes sergio funciona como un engranaje muy bueno para que todos esos personajes de los que hemos estado hablando se desarrollen muy bien y aquí es donde entran todos estos personajes con sus contradicciones y demás yo estoy muy sorprendido como zapico ha conseguido meter este contexto en puntos clave y como lo ha hecho pero con posicionamiento sin posicionamiento de una manera muy ágil y muy acertada porque bueno nada más abrir el primer tomo tienes hay un par de un par de páginas que a mí en un principio digo no me jodas que va a ser mucho texto tal pero para nada para nada o sea consigue crearte una imagen de un contexto histórico muy complejo con muy poco con muy pocas frases en muy pocas viñetas dejan al lector completamente situado y en la rampa de salida para empezar a empezar con el resto de la historia y luego en puntos claves donde aparecen los periódicos y donde aparecen ciertas noticias a lo mejor que consiguen que estemos situados y que de verdad detectemos esa y todo ese clima de crispación de violencia se habla mucho para describir esta época de sociedad polarizada entre comillas lo digo la distancia que hay entre la propia izquierda entre la izquierda y la derecha entre lo religioso y el ejército y lo civil y lo obrero y me parece brillante como zapico integra todo esto y cómo sirve de motor para el desarrollo de todos los personajes si al final es la revolución es una mera excusa para contarte el retrato social de la época como la gente y estos personajes como el despertar obrero pues llegaba al final me remito a oester gela este poder colectivo a este héroe colectivo bueno en este caso lo vamos a por lo menos entre comillas pero bueno el uno solo no puede venir conmigo si queréis vivir uniros y juntos venceremos este humanismo también que el también oester gael defendía esta esta fe en la humanidad y esta fe en la unidad de la de las personas y a pesar de que evidentemente son gente ignorante y letrada la mayoría pero saben cómo va a acabar la cosa pero es eso lo que habéis dicho es que tienen que al final por una cosa por otra tienen que participar tienen que que ser uno de uno de los revolucionarios y tienen que meterse hasta el fondo y en el tomo 4 sin desvelar nada hay un diálogo ahí que le preguntan a un personaje que porque se ha metido en esto que porque sea se ha metido en esta revolución y bueno ahí el personaje empieza un poco a hacer un soliloquio a disgregar y llega a la conclusión de que él pensó en su hija y que no quería que el que había que lo único que había conocido era la mina y la mina y la mina y la miseria y la mugre que se traspasa la piel y ya por mucho que te laves ni siquiera no te sale porque ya está impregnada a ti ellos que no yo no quiero eso para mi hija yo no quiero que mis hijos que los hijos de este que los hijos del otro sigan viviendo lo mismo y tengo que luchar por un cambio aunque esté abocado a un fracaso aunque esté abocado a lo que sea pero hay que intentarlo no hay que hay que buscar ese cambio y buscar un hecho que sea un nuevo orden la verdad que fue toda lo podemos ver en miles de obras y yo creo que quizá aunque sea solo de leer estas ficciones que te tratan esta época se nota como esto de una generación sacrificada a un futuro que de gente vino después para bien o para mal muchos de ellos dejaron mucho su vida de lado y fuimos los que vinimos después los que pudimos disfrutar un poco del sacrificio de estas personas no ojo y además es muy curioso que en una época en la que pues al final el afecto de padres hacia hijos pues estaba como más reprimido no era tan explícito quizá hacia las hijas sí que pues bueno estaba quizá pues un poquito mejor visto seres sensibler o digamos realmente sí que están demostrando ese afecto mediante el sacrificio máximo ponen sus vidas al servicio de del futuro de sus descendientes y yo creo que vamos que que mejor muestra de amor y de efecto que esa no no la puede haber y además me gusta mucho como le nos da mucha información el autor sobre cómo se va gestando esta esta revolución como está mucho más organizada de lo que podemos pensar de pues bueno cuatro paletos entre comillas que están ahí en el monte bueno es que van a saber estos pues curiosamente se organizan bastante mejor que lo que vemos por ejemplo en el gobierno central que en ese momento están apuñaladas y están capaces de ponerse de acuerdo y estos pobres están allí robando poco a poco armas de la fábrica de armas hablando unos entre otros están coordinando con una discreción increíble para que ahora cuando hay que ponerse en marcha ya está todo listo y bueno realmente eso es lo que demuestra que aguantas en más que el resto de españa que tenían realmente una preparación muy minuciosa y muy concienzuda que les hizo resistir un poco más y además superando también los propios obstáculos que había entre ellos los distintos frentes sindicalistas que que entre ellos se tiran puyas y demás porque cada uno pues pertenece a lo suyo y bueno aquí se consiguen poner de acuerdo pero siguen teniendo sus diferencias y lo vamos viendo más adelante incluso pues en este grupo que que acaba yéndose al monte y pues cada uno también es de su padre y de su madre y tiene sus diferencias y no dejar en ningún momento de manifestarlas por mucho que estén unidos por algo que ya les va a unir para siempre es verdad esto que dice juanjo porque es que durante un tiempo el ejército la fuerza del orden no eran capaces de de avanzar y de un poco doblegar a esta gente la batalla de manzanera era gente que bueno si conocía el terreno pero claro los otros estaban con más disciplinados más más ordenados con más armamento y no y no eran capaces de estos judíos asturianos de reducirlo ni hasta que ya al final la cosa pues evidentemente acabó llegando a una victoria de la guardia civil de la de la policía pero es que durante un tiempo lograban ahí resistir y no 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 lo ha sido siempre no nos estuvieron la verdad como los galos es que de toda la vida se han sido los galos de la aldea gala de toda la vida no esto se ondas un poco en la historia de verdad en la historia es que esto se gestó con mucha más antelación de la que nos hace creer también aquí porque bueno hablaba en un documental que estaba viendo hablaban supervivientes como si dijéramos que estaban hablando de que se tiraron años sisando dinamita y guardando armas en los horreos miguitas poco a poco y claro que estaban ya cuando saltó la chispa que se ve en el pero esto sí que dice esto es la historia que no es la que no refleja es que esto refleja cómic si te indica como si están cogiendo armas y todo esto y además que llevan tiempo con esto sí 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 y la escena en que vemos en el cómic que van a un bar y están firmando eso es basado en hechos reales igual que la del señor que llevaba la nota en clave cosida al sombrero que es la que la que prende la mecha ya de todo sí sí pero yo quería hacer referencia a todo esto estamos hablando de que bueno son uno de su padre otro de su madre uno no tienes van todos a un fin común pero cada uno tiene sus propios medios y sus propias ideas hay una hay un hay un momento en parte que esté ante el final del segundo tomo que ella roza algo muy español que se les perpento sabes que es cada uno contando la mayor burrada que se le ocurre de sus ideas e incluso uno dice que los rusos hay un ruso que cava y saca 10 toneladas de carbón el solo y y creo que que bueno que es la clave de la historia el vamos antes no posicionarnos pero sobre todo el el contarnos una historia de la gente de a pie y de lo de los perpénticos los ridículos que puede llegar a ser el ser humano en todo y una historia nuestra que por mucho que nos hemos sostenido ya no es que esto nos pilla muy de cerca a todos los que estamos aquí y piensa que esto se ve edita primeramente en francia que le interesa a los franceses que nos interesa luego por aquí a nosotros sería un crimen paulo para mí aquí hay un punto clave en esta obra y en y en la naturaleza que tiene si son cuatro tomos zapico cuenta que una historia que a todas luces es es terrible es dramática también es muy emocionante hay pocas posibilidades de que acabe bien por lo que sabemos hoy en día pero para mí lo acertado de todo es que la obra no pone el foco en ese drama zapico no quiere o sea a mí me da la impresión al menos es una impresión personal que he tenido yo leyendo la no quiere no quiere contar una especie de ópera aquí grandilocuente que es terrible y es trágica muy costumbrista no quiere sentar a los personajes en una sobremesa con un café y un cigarro y quiere que hablen entre ellos para que conozcamos su manera de pensar y qué es lo que piensan de los acontecimientos que están ocurriendo casi están una cosa tan realista que es que te ponen mucho en la situación exactamente luego llega el realista luego luego llega el drama no el que a veces es explícito y a veces aparece en plano pero hay otras veces que no o sea hay muchísimos impactos que son terribles en la obra muy dramáticos que ni siquiera se muestran y parece que hay mayor dramatismo en lo que no se enseña que en lo que se está mostrando y entonces para mí esto es diferenciar en el cómic porque a mí personalmente me ha conquistado o sea yo yo no estoy aquí no sé bueno a lo mejor sí porque si lo hace zapico lo hace así pues a lo mejor si estoy aquí para eso pero pero me costaría tragarme una bola de drama histórico que simplemente quiere ser pues es una gran novela de cuatro tomos donde se cuenta una historia terrible y trágica y tal pero es que zapico da algo más a esto allí hay verdadera calidad literaria en ese costumbrismo en esos paseos por oviedo donde es que se desarrolla todo el universo de la obra muy bien hablan de oviedo como la amante hipócrita no que que es bella como ella sola toda llena de pavimentos y de verjas forjadas de hierro pero pero construida a base de explotar a los demás y de explotar a todo el entorno y de ensuciar a todo lo demás por ejemplo o como decimos las conversaciones los cafés y los cigarros en la sobremesa con los personajes hablando y mostrando lo que piensan o la solidaridad que hay y esto me ha gustado muchísimo entre los personajes femeninos que en muchos momentos de la obra son completamente independientes de los masculinos los hombres ni pinchan ni cortan en muchas escenas y en momentos clave y ahí se crea una solidaridad entre ellas que dice mucho también de ese contexto social y de esa solidaridad obrera y cómo debían vivir la gente en esos en esos ámbitos en esos pueblos ya es una calidad literaria muy alta que está muy por encima del drama y del impacto dramático que pueda tener una historia tan tan jodida y tan terrible joder me la dejó votando porque yo venía justo a eso precisamente para mí uno de los puntos más interesantes y más fuertes son esas conversaciones que menciona pablo yo quería comentar precisamente que en el segundo tomo que está centrado en la tomado vía de utal cuando realmente te esperas en una historia así que todo lo que vea sean tiros los barracones o la gente matándose entre sí aquí el foco se centra en una casa que toman ahí como cual cual atalaya de videojuego para estar un poco ahora todo y disparar desde la ventana y todo lo que sucede en esa casa es simplemente conversaciones entre la familia que vive allí y a polonio los otros dos mineros que van con él y el valor precisamente radica en esas conversaciones que está mencionando pablo y ojo porque principalmente también pablo la deja votando los impactos fuertes no vienen de las muertes no vienen de las situaciones grotescas tienen de las conversaciones y al igual que ha dicho que hay momentos desgarradores que no muestran también lo hace con las conversaciones de conversaciones concretamente me estoy refiriendo a una que tiene lugar entre el marqués y su hijo que están ahí como hablando de la relación que tienen y tal donde donde tristán como que le revela que había estado usando el dinero que le daba para fondos para ver para para financiar esta propia revolución y el padre se queda no no igual te piensas que soy tonto y que no lo sabía tal y la conversación como que se que se quedan en la cortan ahí se queda en el aire pero hay muchas más conversaciones detrás y simplemente con ese golpe de efecto ya es como joder es un buen bofetón maravilloso y ahí zapico ahí zapico hace unas páginas y se la saca tío y se rompe rompe las viñetas separa separa el padre al hijo hay un momento que me encanta que están los dos en la misma viñeta y de repente están los dos es el mismo encuadre pero los ha separado en viñetas y diferentes y con ese silencio y eso es es alucinante lo tenía apuntado al dibujo también esa parte porque me parece una narración visual espectacular y bueno nada simplemente eso que el costumbrismo y los puntos fuertes de la obra no vienen de la acción y de la violencia vienen del diálogo yo también por romper un poco cada vez que leía a polonio decía mi cabeza la piedra y aquí estáis a polonio la piedra quién es la piedra no sé de quién me hablas javi cano sí bueno habéis habéis dicho varias veces la palabra costumbrista y sergio creo que ha sido también el que ha dicho berlangueano y yo creo que ese también es uno de los puntos fuertes de la obra porque a lo largo de ya sea en el principio y en la parte del conflicto y en la zona final siempre vamos viendo historias del día a día de esa zona de esas zonas rurales y de esos pueblos mineros son las mujeres que van a por las gallinas o a ordeñar la vaca y también ese tipo de humor como cuando ha dicho yo el que toman esa casa en la ciudad para para estar ahí están varios eso con esa abuela que se está quejando de esta gente y buscando la virgen y dónde está la virgen y la virgen y había uno de ellos que la ha tirado por la ventana y diciendo la virgen la ha tirado por la ventana y que la vieja no se calla y y el hombre que está allí que los acoge dentro de la casa que al fin y al cabo luego ya les da de comer y le obligan a beber no que yo no bebo si aquí vas a beber por mis narices aquí te tienes que tomar tú el vino y el licor que luego al final acaba él tomando el licor también con ellos como diciendo si es que al fin y al cabo la gente de la calle no 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 tenemos esa diferencia lo que pasa que tú eres abogado como el que se lo dice la polonia 1 tú eres abogado y vas a vas a vivir luego vas a volver a la escuela oa a los pleitos y tal en tu ciudad y yo voy a tener que bajar otra vez a la mina cuando esto acabe si tengo suerte y no me matan antes y volver a la miseria donde estoy y yo creo que ese es un punto fuerte que zapico sabe entre comillas aligerar los momentos de drama con chistes y bromas y también las propias historias que se van contando los soldados en las trincheras de lo que primero yo yo sé lo que puede sacar una persona me vas a venir tú que eres un político que no ha cogido no ha bajado una mina en su vida a decirme lo que puede no en rusia así que son así de así que te pide pues sí yo es que justamente iba a hablar también de eso no del desagüe en forma de del humor el humor negro en muchas ocasiones el humor berlanguiano valga otra vez en el maestro luis garcía y pues ya he contado no ese tipo es que no me sé ningún ningún reto venga la alineación del equipo de la época o ese momento en el tomo 2 tremendo donde vemos al cura que le van a visitar el estadio de la revolución pero joder así yo soy yo soy un cura de pueblo que a mí la política me da igual y se lo llevan a acabar una fosa dice bueno que ahora queréis que os confiese o qué y no no querían los revolucionarios mineros que le confesarán oa ese tipo que le van a ahorcar le van a linchar y le dice al verdugo pues tú no serás del sporting porque no me jodas encima como me cuelgo un tío del sporting así que me me moro dos veces ese humor no es el humor sencillo que pues que muchas veces estamos pensando estamos viendo algo terrible pero pues en vez de incidir en eso y en vez de hacerlo insoportable pues te tienes una una vía de escape no a trago a través de apolonio no con esa cuando la relación de la hija de isolina con tristán se vaya consolidando en esa memorable visita a la casa de la chica esa cena que también he visto hace poco otra vez del hombre tranquilo de john ford y yo me lo llevo todo el informe recuerda a ese un poco ese clima no y cómo reaccionará a polonio que seguida saca la mano a pasear y te pega una de aguantar cuando se entere de que él posee desvalido ese chico que es un silbido que no que no tiene cuerpo no tiene sangre no tiene fuerza no tiene nada es en realidad pues el hijo del marqués que le lleva a él toda la vida explotando y puteando y encima ahora él está con la con la hija no y como esos dos personajes chocarán al final bueno tendrán como digo los personajes evolucionan tendrán una evolución esa relación pero al principio no el hecho bastante sombrío a polonio dice bueno como como me lo vuelva a encontrar es que lo mato directamente pues es un poco el desahogo berlanguiano como estamos diciendo pero también es que es lo que hacen mucho más humanos a los personajes todos los personajes en esta historia me han parecido muy humanos tanto cuando están en un momento crucial de agobio siempre hay alguno como digo yo que hace la gracia para romper sesiones pero luego también pasan auténticas desgracias y a mí me encanta me viene a la cabeza una en que los van a acoger está uno con la ametralladora se le acaban las balas dice a la mujer vete a la novia vete y se ponen a discutir como una pareja normal y corriente y a él se le cargan y me encanta que ya no reacciona o sea es tan humano el quedarse decir hostia que ha pasado sabes que retrata muy bien a todos los personajes en momentos de risas y el momento de llanto también es muy dramático también cuando cuando se pone bueno a ver no 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 penséis que porque tenga estos golpes de humor no tiene el mismo momento desgarrador es así que tiene momentos también que me parece mucho más fuerte la reacción que tiene por ejemplo la mujer está cuando matan al novio que está discutiendo con él en ese momento porque se queda que no reacciona que si hubiera empezado a hacer espavientos y hubiera sido el típico momento folletín se me parece mucho más duro el tema que ella se quede mirando como diciendo que ha pasado no no pero que también zapico sabe cuando tiene que ponerse serio y cuando la situación lo requiere cuando hay falla al principio de la historia cuando hay fallecidos en la mina tienen dramas en la mira cuando le matan al otro la pobre mula a mí con lo de la mula es que realmente no no cae en la exageración realmente lo que te cuenta la revolución por mucho que meta elementos ficticios pues bueno también un poco por por dar una visión más neutra de ciertas cosas pues como el propio monte corvo que es un lugar ficticio es eso el hacerlo pues tan cercano claro que al final él sabe de lo que habla porque es de allí porque aunque haya investigado y haya recabado información sobre ciertas cosas sobre el funcionamiento de las minas realmente lo que es el comportamiento de esta gente pues también se ve a día de hoy en los entornos rurales ciertos valores en cierto sentido como del honor o del compañerismo de la ayuda al vecino como lo podemos ver aquí han cambiado muchas cosas pero hay otras que que en los entornos rurales siguen siendo así y nos lo va reflejando porque al final esto es un homenaje al espíritu de esa gente a su forma de ser y oye como en un momento dado se plantan y aunque saben que va a acabar todo fatal pues saben que tienen que hacerlo porque y si no que que hay que les espera seguir bajando la mina a sufrir pues algo tendrán que hacer aunque pierdan por el camino si es que sólo lo que lo que dice el propio zapico y ahí puede parecer a la gente ajena a todo este a todo este mundo pero es que realmente es así como como se comportan como viven y como pues como se relacionan como dices tú juan jola y ojo que en el 2013 tuvimos otra huelga minera o sea que hay ciertas cosas que tienen sus ecos en en tiempos más modernos esto en el fondo no está tan tan lejano como parece lo dicen en gladiator lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad en nada vuelve franco en nada vuelve franco que vuelva gladiator no eh prefiero que vuelva franco pues gladiator ya vuelve no 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 hostia como loco me pego un tiro en los huevos a mí lo que me flipa es el otro también a la hora ya de cuenta la técnica de guiones como 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 lleva la historia zapico una naturalidad que es lo que te digo yo lo está por lo mucho por ejemplo lo que hace poco roca es quizá una naturalidad en la que te metes como lector y fíjate que la bala no te luego tiene una carga de argumental y de y de texto yo creo considerable con respecto a lo que se suele hacer por norma general y y la fluidez que tiene el interés que tiene por cada diálogo por todo lo que se cuenta el ritmo además constante que maneja no sé me parece que tiene una una manera de escribir sápico que que es lo que te digo después son de estos que dicen te puede interesar en el tema pero te entra el mensaje solo es al final es que son narradores comunicadores no y y está es tan entrísimo pero porque te está reflejando algo que de una ficción mucho más realista y mucho más natural que hace que a la hora de leerlo pues entre solo y eso es solo para la parte de dibujo pero también a la parte del guión y la estructura que monta aquí pues lo vemos probamos como en todas sus obras juego fíjate que al hilo de esto que dices yo casi lo relaciono más con la voz de carlos jiménez porque lo veo más sí porque lo veo como un poco más tosco en el sentido de que en paco roca quizá a veces lo veo quizá demasiado romantizado o dice bueno me lo está contando de forma demasiado aquí pues es como más más en bruto y lo veo por ejemplo en el paracuellos me remite más a ese tipo de forma pero pero al igual que te digo por ejemplo que co con la rota y alta arriba pero pero se nota no esa escuela esa escuela que viene de rancia bolingos pañol y que ahí está ahí hay una esencia bruguera en todo esto la verdad sofisticada y que bueno esa novela gráfica como se menciona todo esto pero que llevado a un punto en el que yo creo que las historias fluyen de una forma tremenda o sea que lo que te digo que verdad que luego a simple vista de alguien que está pues oye leyendo superhéroes en marvel pues a lo mejor se topa con esto y en un primer vistazo ven una cosa diferente ven algo desgarbado ven algo que bueno que tiene unas formas muy distintas mucho más de autor diferente pero como te decimos con unas raíces muy de la historia de nuestro te veo pero que es que a la hora de narrar y componer estas historias eso tienen esa profundidad y en esa tridimensionalidad tienen ese pozo tienen ese ritmo luego que es magistral y sobre todo yo creo que al final la inmersión lectora que es lo que más llegan a hacer estos maestros de combinacional que bueno que aquí es que está hecho ya la máxima exponencia porque es una obra que se ha acabado convirtió en una ópera magna para mí fue un poco el caso lo que estás comentando yo esto lo quería leer desde que supe desde su existencia porque bueno para un cómic ahí en pasado en asturias pues era como joder paso obligatorio para mí y la primera vez que lo que me impresionó mogollón dije joder va a ser denso de cojones e incluso antes de meterme a leerlo esta semana nadie me estaba está apretando el culo no me va a dar timón ni de coña y dos qué página 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 que página las páginas que son de contexto y tal parecen mucho más densas pero luego en cuanto empiezas a ver cómo va construyendo los personajes como los diálogos que yo creo que lo voy a utilizar este término para comentar mejor el efecto tarantino estas conversaciones que da igual de lo que te estén hablando y que para la historia para cosas y conversaciones banales y estás dentro y tú te lo te lo fumas entero y al final consigue un ritmo una narración combinado con lo bien que está trabajando la historia los personajes que es que entra solo yo creo que ningún tomo madura más de una hora y leyendo tranquilamente sí que es verdad que el cuarto sobre todo el principio digo uy hay quizá pico ha visto que dice en cuatro tampoco llego y ha metido texto porque es verdad que hay más carga de texto sobre todo al principio pero no luego la cosa vuelve a fluir y va a sus cauces normales y sin embargo en el tercero utiliza más la narración gráfica visual que el texto es es que ahí es donde iba a ir yo justo es que también se nota una evolución en el propio zapico con este paso de los años a lo largo de la obra que de que hay el primero flípalo una década 10 años y por eso esa evolución y va viendo que los siguientes tomos se da tiene más tiempo entre comillas para la poesía visual o para momentos 2015 empieza a trabajar en 2015 casi 10 años y tiene más más deja más a la narración gráfica incluso deja páginas enteras de secuencias y sin diálogos que al principio puede parecer que tiene como decía yo el que está más cargada pero porque claro te está yo creo que te está metiendo también en la época y te tiene que contar mucho más datos al principio o también tenemos ese ese apunte esa ese esa secuencia que tiene tristán en el momento kevin costner en bailando con lobos con el caballo que es casi más poético que que se le ve a lomo de un caballo en medio del conflicto saltando a través de las trincheras o esa pelea que hay en el en el número 3 entre apolonio tristán y una ley y un alemán que son secuencias enteras sin diálogo que son leches y tú vas viendo la acción o sea que que va cogiendo una narrativa gráfica cuando tengo que ser tal y ponerte un periódico te pongo un periódico pero luego también te puedo dejar páginas enteras de conversaciones lo que habéis dicho antes de dos bocadillos del padre y el hijo mirándose a lo largo de varias páginas o un paseo si de de tristán y su novia por por la por la ciudad cuando van la primera vez a la ciudad para que ella la conozca y tal es que lo dice el propio zapico dice han pasado años he volcino como dibujante y sobre todo conozco mejor a los personajes y los dibujo mejor y sé mejor como piensa no sea que directamente los últimos tomos allí hay momentos que no tengo ni que ponerles bocadillos para que la gente sepa lo que piensan y lo que están haciendo y lo que sabes todo se vuelve más útil y ya claro el dominio que tiene de los personajes tanto al dibujarlos como psicológicamente es total y no sólo eso sino que al haberse quitado el peso de haber ya planteado todo el conflicto se puede incluso detener en escenas que dices bueno realmente esto transcurre en un lapso de tiempo muy breve pero me lo estás dedicando un montón de páginas es decir ya se ha quitado gran parte de todo el meollo y puede incluso deleitarse en ciertas partes que dices bueno no está pasando tanto pero me lo estás contando de una manera que me está impactando más aunque no sucedan tantas cosas como el primer tomo que va todo mucho más rápido si se nota se nota en la evolución narrativa pero también se nota mucho la evolución su evolución gráfica que pasa de unas primeras páginas con un estilo como más detallado me has más abigarrado y luego ya se va soltando y ya en las últimas historias ya o sea en las últimas páginas ya viene a ser un trazo muy suelto con mucho más fino y mucho más dinámico sobre todo yo yo quería hacer hincapié en a ver a mí a priori me daba un poco palo entrar en la historia o decía bueno no sé si si me va a meter en ella me voy a entrar dentro de ella o no yo bueno soy de más bien del centro de ascendencia machega y bueno yo todo todas estas historias pues es lo que has leído lo que ha visto en documentales y poco más pero es maravilloso como en a la altura de la mitad del primer tomo ya estás metido totalmente la historia en el ya parece que estás tocando por los caminos de asturias ya sabes cómo funciona una mina y ya sabes hasta los entresijos empresariales del conde o sea que bien nos mete en la historia que bien aunque haya mucha carga de texto como en esta hoja que esta página que estamos viendo que que bien nos nos mete en el meollo y lo que decía juanjo ya para al final de los tomos ya de la historia ya ir directamente a la acción y permitirse el lujo de no poner bocadillos de hacer páginas mudas y sobre todo pues eso licencias poéticas como el tristán que huyendo a caballo y cosas similares si esos homenaje al famoso de aguerotipo aquel que fue la primera vez que hicieron el caballo en movimiento cuando lo dibuja ya tristán si la obra gana gana mucha profundidad cuando parece que no avanza y está dividida en capítulos que la verdad que se pasan volando y creo que hay un número importante de capítulos donde el lector puede percibir que bueno no sé si ha pasado algo nuevo o sea creo que estamos en el mismo punto al menos en cuanto a sucesos y tal lo que ha estado pasando claro es que como habéis dicho pues hemos estado hablando tranquilamente unos con otros que si en el balcón que si en la mesa en la sobremesa tal y entonces ahí si la obra fuera un iceberg son esos en esos capítulos donde donde más profundidad gana el bicharraco este enorme que está construyendo zapico y luego llegan las escenas que tienen una carga dramática muy bestia o que o que auguran una carga dramática muy bestia que a veces no la enseñan y esto es entre eso es entre contexto como hemos dicho entre diálogos que son están muy bien escritos y muy bien encajados y con unas expresiones de los personajes fantásticas y terriblemente bien documentados y las escenas que no tienen diálogo y hay una construcción aquí macho de pues eso del guión de cómo se va narrando una secuencia donde auguras que puede pasar algo terrible o algo algo muy malo o algo nefasto o algo muy bueno y cómo se desenlazan al final esas escenas que es magistral bajo mi punto de vista yo a mí me han hecho disfrutar muchísimo de la lectura este este intercambio entre sucesos entre mayor profundidad en personajes y escenas que son de todo tipo que a veces son costumbristas a veces parecen sacadas como hemos dicho ya de una peli de tarantino tal entran cuatro hombres con gabardina en un bar pues lo que pasará a continuación te sorprenderá cómo maneja los tiempos aquí es una cosa fantástica y muy bien llevada y muy bien escrita muy bien narrada en general sí pero pero estás hablando no es que aparentemente no pasa nada y el propio zapico ya se encarga de decirte no estos han estado tomando un chocolate aquí con y mojando churros o pan y mientras tanto ya se encarga al final de la escena decirte no 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 ha pasado nada no pero mira es que dos calles más arriba se estaba liando gorda sí bueno aquí hablamos semana tras semana casi siempre de obras que me parecen buenísimas que me encantan y a todas pues por algún lado por h por vélez puede sacar alguna pega después de meter por algo yo es que sinceramente a la balada del norte es que no le saco ninguna pega bueno el final te puede gustar más o menos te puede parecer más o menos abierto tal pero es que yo creo que es una obra perfecta que no tiene los diálogos es un tipo que sabe escribir diálogos que sabe plantear que sabe narrar se nota la lectura de esos grandes novelones rusos según se nota todo si yo para mí sobre todo de esos personajes no que ha incidido mucho en esto para mí cuando una obra de verdad me cala y me marca es cuando veo unos personajes que me emocionan que como habéis dicho estoy ahí en los caminos estoy con ellos lo digo a polonio es que eres un tío que tiene muchos fallos tiene muchos problemas tiene pero es que me iría contigo al fin del mundo y de vuelta porque es que sufren con ellos al pasar la página que les pasará estás en vilo y para mí eso es algo que tanto en el cine la literatura el cómic que sólo lo consigue los grandes maestros y las grandes obras maestras y los grandes trabajos y es algo que la balada del norte es que desde el primer momento habéis dicho que empiezas a la mitad del tomo y es que hasta que acabas el cuarto es que no para si estás en vilo y estás metido y estás dentro y todo todo suma todo cuenta y todo 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 te deleita y te maravilla de vosotros de alguno que no luego es su personaje favorito no sea polonio o a lo mejor a polonio sólo es el mío no es que no es que no sea mi favorito es que y solina para mí es la reencarnación del padre como dice es que y solina empieza muy fuerte la obra a mí me ganó mucho quería decir que no es una pega al uso vale porque para mí también es una historia redondísima sobre todo me me gusta mucho también que a pesar de que los cuatro tomos están más o menos bastante bien diferenciados en cuanto a vamos a decir medio temática o situación del conflicto me parece una gran película y lo bien con jugados que están los cuatro juntos sin embargo no es una pega vale es una observación durante esta semana que lo está leyendo tal lo ha hablado con varios amigos con mi abuela se lo está enseñando a gente por ahí y al decirle a la gente que esto sucedía en la cuenca y tal y que el rollo de los mineros y la ojeando páginas le ha sorprendido a todo el mundo las pocas expresiones asturianas que estaban utilizando pese a que sí que tiene algunas simplemente es una observación también es una obra que primero se presentaba francés y también que pretende ser nacional pues claro no no sí yo lo entiendo y para mí no es una pega pero simplemente a la gente de aquí del norte pues al verlo sé que le ha sorprendido eso que igual un pequeño plus alguna más por ahí metida sí que utilizan guaje alguna cosa por ahí pero 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 que en ese aspecto a lo mejor sí que se queda un poco corto en cuanto a sí se nota la intención de creer que esto llegue a un target más más grande claro si lo dejamos que yo creo que en ningún momento sale sidra no hablan de sidra no es sidra yo creo que no no ni a fernando alonso ni siquiera buen punto ha tenido joel ahí yo iba a decir que lo que es la documentación volviendo a que es una obra de divulgación histórica ante otras cosas la documentación es famosa macho es una cosa ridícula no sé sabéis a lo que me ha recordado mucho me ha llevado mucho tío yo la estaba leyendo y me pone un poco tierno vale me estaba grabando constantemente de mi abuelo tío porque está como construido con batallitas de abuelo sabes todos los testimonios sabes y yo yo que sé cuando salían los regulares y tal decía no es que los tenía la gente y tal y a mí a mí mi abuelo me contaba la historia y es muy viejo ya vale me contaba historias de la guerra civil y me hablaba de los regulares tío y bueno luego ahora andando un poquito más en la historia pues parece ser que cierta parte de estos mineros se reunieron y se rindieron y porque básicamente no querían que los regulares entraran en los valles a hacer lo que decían que hacían los regulares tío yo y a mí es que me pongo tierno perdóname me acuerdo que es que me lo contaba mi abuelo o sea lo que hacían los regulares y me da la sensación de que está contada toda la toda la historia la ha tejido a base de batallitas de abuelos en mi caso puedo reafirmarlo porque yo a mi abuela y yo hemos vivido esto como si fuera una telenovela íbamos comentando solina contrista que si no sé qué tal y mi abuela sí que hacía bastante hincapié en ciertas perrerías y cosas que salen por ahí y puedo confirmar lo que está haciendo v por lo menos la parte más anciana y tal si que tiene en cuenta esas cosas además tú has dicho una cosa antes que me ha encantado que tu abuela le preocupaba que discutiéramos por estas ideas me ha parecido súper tierno súper bonito y muy de la historia la abuela no se ha posicionado tu abuela bueno bueno no hemos grabado la reseña vale vendrá en algún problema el programa y tal pero estaba todo preocupada porque no quería mojarse políticamente no quiere que a ver lo que escribo porque no quiero decir nada de pedro sánchez de todo esto pues nada que esté tranquila yo creo que ahora hay libertad de expresión bueno en verdad no pero esto no es crossover no nos peleamos los regulares ahora están en twitter bueno yo creo que también aparte de dibujo comentar esto aquí zapico utiliza unas una una línea clara pero claro con esa escuela de la tradición española del bruguera de gente que pues por ejemplo que co también trabaja con esas aguadas no en un blanco y negro con con esas escalas de grises con tinta aguada y una y una limpieza la verdad narrativa en la que bueno pues igual que el tiempo va de alguna manera pausado pero pero marchante también lo hace la narración lo vamos a tener normalmente una composición de tres filas y una sencillez a la hora de componer en la que sobre todo vamos a priorizar la predisposición también del texto donde luego pues eso las figuras acompañan y bueno yo creo que agilizan de alguna forma toda la lectura y mantienen ese buen ritmo que trabaja zapico aquí sí que tienes esa estructura que se mantiene durante toda la obra es en esos fiel pasados esos ocho años de este trabajo obviamente hay algunas sutilezas y hay un por supuesto un cambio en esas aguadas te pasa del tomo uno al tomo cuatro como hay cierta afinura lo cierto también búsqueda un poco también de aún más la sencillez frente frente a la una narración limpia y clara y al final pues eso es lo que trabaja zapico un menos es más siempre una economía de la información y ahora que luego además pues si regala esos momentos de de momento más gráficos de gran formato también el que en el que lo utiliza como un recurso pues yo creo que también importante en esos momentos en los que tenemos esas panorámicas un trabajo que es lo que te digo siempre mente al al ajeno al tema dibujo al que no está acostumbrado a la producción nacional europea pues le puede parecer cualquier cosa yo ya ahí no me meto pero a nivel narrativo pues es una barbaridad y claro porque es una gran conjunción al final como otro completo entre narración gráfica y trabajo de guión que se conjuga y al final no es difícil separar o sea quizás esté en este apartado pues va un toto va un todo todo metido porque es que en fin de cuentas forma parte de un punto toda la obra y se nota no tampoco hay no hay nada que destaque y todo destaca a la vez no es un poco la idea de lo que puedes encontrar las obras a pico sergio si el dibujo es increíble es una maravilla podéis decir bueno es que es naif me parece feo me parece apresurado parece que los personajes están dibujados ahí de cualquier manera que lo es lo es a mano alzada con rotulador gordo pero es que la narración y es que está pico es puro cómic quizá en dublin es venía a estar un poco más encorsetado también claro estamos hablando de una digamos no una novela novelización de una figura de un escritor de un biopic pero aquí es que se suelta y es que es puro cómic es pura composición es pura narrativa como vuela como fluye como pasan las páginas y aunque aunque sea una una cuadrícula más o menos convencional o ya pues esos momentos que todos hemos comentado de la virgen cayendo al suelo como cae o esa primera escena de sexo entre tristán y solina como la como la dibuja o la maravillosa conversación entre el marqués de valdivia y tristán entre el hijo es una fluidez increíble y es una manera de yo que sé que es brutal habéis comentado que a carlos jiménez al maestro carlos jiménez y es verdad vemos que como hace un poco la de eso la de carlos jiménez o la de hugo pratt veis como dibujaba carlos jiménez los primeros paragüeyos como acabó dibujando los últimos de hugo pratt con corto martes y es la economía es el menos es más efectivamente sabes más de dibujos además de los personajes pero ya todo sabes cómo va a saber cómo hacerlo y es que esto es porque cuanto más tiempo te tiras con la con la tinta y con la pluma tu trazo es más más decidido y va mucho más suelto y eso hace que que acabe así es que acaba lo que antes era una línea la hacías de una forma mucho más lenta cuando pasa el tiempo la tiras y ya no está hasta en el detalle de a dónde va no no puede irse a lo mejor puede desviarse pero no pasa nada hay una confianza que se nota ya con el tiempo y esto ya pasa con muchos autores además ese estilo perdona que interrumpa ese estilo estilístico como si dijéramos que empieza con rotulador gordo que tú has dicho y acaba con rotulador fino va al servicio de la historia también y se ve en apolonio que cada vez lo desdibuja más según va avanzando la historia si ves cómo empiezan los personajes en el primer tomo y cómo acaban el primero hay todo con mucho más detalle mucho más perfilado con más detallados con mayor y cómo acaban y es que suele se nota que la soltura y el dominio que no cogiendo y también bueno no sé si el dibujo o no el dibujo es en el apartado de dibujo pero en el tomo 1 como esas páginas negras me gusta la coña y el juego son las páginas en las que estamos en el ambiente minero dentro de la mina o lo que sea que eso también pues ayuda al lector en esa inmersión y estamos en la mina pues esto es todo negro luego ya en diferentes tomos la página negra pues ya serán a otros menesteres pero en el primero y se agradece el diseño de personajes también porque con un blanco y negro en una época en la que todo el mundo viste prácticamente igual porque identifica rápido a los a los personajes y hacerles icónicos porque porque verdad que hay otras obras de esta temática que te encuentras que te vuelves un poco loco este tipo de obra de hablar del siglo 19 siglos principios siglo 20 y quiero ver esto de imagen y está imagínate además en un banco y negro y aquí enseguida estás con todo el mundo ojo y más allá de los personajes yo creo que tiene un grandísimo valor y para mí es incluso un punto todavía mayor como te como te transporta por un lado asturias y por el otro a las asturias de esa época con las propias construcciones de todas estas casas y de pueblo de repente no aparece quizá la sidra o quizá sí porque hay muchas botellas y muchos vasos por ahí pero si te ves el queso asturiano por ahí en una mesa ves las vacas en la hierba los árboles fernando alonso las propias minas con un dibujo aparentemente tan simple pues sí que verdad que yo por lo menos había transportados a época a ese entorno que con un puñado de líneas me retrata un río pero realmente me está transmitiendo que es un río caudaloso un río pues en condiciones entonces yo creo que eso también es muy meritorio al igual que lo que decís y enseguida ves un poco dónde está la maestría porque por ejemplo me leo otras obras que aunque están muy bien y pueden funcionar muy bien a veces no sabes bien dónde estás y eso también es al final es un fallo narrativo y aquí en todos los momentos sabes dónde estás si va de un plano a otro tú te mueves mentalmente hacia el sitio y en ningún momento es que no hay ningún punto de confusión y es que eso al final es lo que hace que estas obras vayan solas y es que por desgracia esto es un mal que lo vamos a ver en millones de sitios de producción nacional europea ya manga el sonen por ejemplo está repleto y el cósmico americano hasta arriba o sea que bueno juanjo y juanjo no ya habías contado pablo sí sí los interiores de los edificios las fachadas los planos generales de las ciudades los paisajes sean urbanos o rurales también los animales como ha mencionado juanjo y en fin es un nivel de documentación mayúsculo también a veces muy claritos a veces sucios y emborronados no sé es un es un universo el que en el que te mete zapico pues muy reconocible es muy fácil es que muy fácil avanzar en la historia por todos por todos estos tipos de parajes a veces está usa mucho el recurso de tener a dos personajes en una conversación en un diálogo y luego cambiar a un plano general enfocando el edificio desde fuera para que veas toda la calle con todo lujo de detalles y demás y luego hay un momento bueno hay muchos momentos donde los fondos desaparecen y sólo quedan los personajes y entonces queda la expresividad de los personajes y me gusta mucho cómo usa la técnica a su favor por ejemplo cambiándoles cambiándoles las facciones tengo en mente no sé dónde está creo que es el tomo cuarto pero tengo en mente dos viñetas que son iguales de donde aparece un primer plano de una serie de personajes y se quiere crear un impacto en ellos por algo que acaba de suceder en la escena entonces zapico cambia las facciones de la cara sus ojos dejan de ser puntitos y son ojos bien hechos completos por así decirlo y con eso crea una expresividad que al final claro después es pura narrativa es que aquí lo estamos viendo hay una página que aquí te están estableciendo a un oso de la casa y como la calle desaparece de las viñetas y como se amplía el espectro pero sólo es un fondo blanco ahí estamos trabajando un poco una idea y no estamos enmarcando la imagen luego en la tercera viñeta pasamos a un marco porque ahí así que está dando un plano situación de dónde está realmente se trabaja muy bien el tema de las calles de lo que se ve y lo que no se ve y eso eso por ejemplo los puentes de músculo ves que directamente la calle es abierta tampoco como lo que hace javier de isus y también que es otro maestro de esto a veces cambia de fondo blanco a fondo negro de repente en un mismo plano el saber trabajar las calles también porque las calles esto lo dijo paco roca las calles esa línea blanca que veis entre las viñetas paco roca lo decía lo lo hacía muy poético decía es lo más bonito del cómic porque es el espacio que hay para ti para imaginarte lo que pasa entre una imagen y la siguiente la elipsis y de trabajar con eso pues zápico es una cosa que también lleva mucho tiempo haciendo y que aquí en esta obra además es recurrente y pero es que está muy bien realizado que es algo que ya plantaría el amigo willis no con sus trabajos que son pura teoría de la narración y de hecho es que mucho de esto viene de eso yo respecto a lo que estaba antes comentando juanjo de que con ligeros trazos ya te ambientaba completamente la ciudad decir que también un gran punto a su favor es como juega con las bueno como juega como realmente sabe utilizar la perspectiva para ambientar los diferentes sitios yo ya os dije en su momento que he reconocido diferentes calles de oviedo y mismamente lo primero que habréis hecho en el cómic en plan no es la contraportada en la primera parte de diferentes ciudades de asturias el mapa tiene mapa son todos perfectamente reconocibles pero precisamente por la perspectiva que utiliza y por el ángulo donde cuadra lo de avilés es dos son dos es una calle de nada pero el que haya pasado por ahí la reconoce la primera el galián está en la aldería el edificio que sale ahí vale pues a la derecha bajas esa calle ahí está tu heladería pero el trabajo de ambientación que está clavado que realmente se reconocen los diferentes sitios que utiliza por aquí ya misma misma mente sea con el uso de las perspectivas o con elementos muy concretos de los edificios que los hacen representativos siempre es que zapico no sólo aquí tío zapico en todo lo que hace a mí me maravilla yo como como dibujo una calle como dibuja aquí en este caso oviedo o madrid pero en todos los lo que he leído de él es igual tíos te pone en situación con dos viñetas siempre es que es la clave es la clave es la clave y aquí es donde nos referimos a la pura narración como no hace falta que sea lo bonito lo estético que eso por supuesto acompaña ya hay duda pero pero lo importante luego es la historia estamos contando una historia y estamos narrando algo con dibujos más que dibujar o sea que bueno pues por aquí hemos hecho este repaso si tenéis algo que apuntar más o podríamos referir cositas complementar que os parece a referir sí que me gustaría creo que lo ha dicho yo en lo bien que casan entre los tomos y todo eso no si sería humanamente posible y la arquitectura moderna lo permite pero quizá hacer como un castiguer sacar a un integral ya estás yo no soy de eso de yo me tengo mis cuatro tomos ahí sí que tiene un papel offset de gran gramaje la edición en cuatro tomos bajando el papel con algo de menos gramaje no no abulta tanto porque qué página qué página tiene cada tomo 200 y a uno si una de ellas podría ser así ver y con lo de bon es una rara avis igual que así ver y rara vez hace integral con berlín pero no lo digo ya por el rollo de llamas para la integral de cuándo sale integral sino por la cohesión y la obra yo creo que está pensada no como una gran novela como una sola y tenerla en un volumen siempre esos cuatro actos tiene sentido también sí 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 sabes lo bueno que en conjunto es una gran película pero que está está muy bien divididos los actos claro realmente no sé qué pensáis vosotros pero a mí el dibujo de zapico en este papel me ha dado gloria bendita y que han pasado años el tomo 1 te vale 18 euros el tomo 2 22 euros es algo barato ahora han subido a 20 me parece 20 euros es que es barato ahora mismo esto con lo que te a 20 euros te tiran ahora rústicas y es que esto ahora mismo lo que te digo es que tampoco es es un tomacor de la entrada como del día del cine amigos es que no es una cosa chunga que hay cómics caros y esto y luego estas cosas y luego además por la calidad de lo voy a saber y la tipo de historia que vamos a aparecer una barbaridad también el precio que se maneja está esta historia pero bueno también es una obra aclamada y bueno pues también se puede apoyar un poco eso con ventas y que el precio sea un poquito más económico yo más que aportar algo más quería comparar opiniones con lo que estaba comentando antes sergio de personajes con los que os quedé desde la hora sergio se queda con apolónio me quedo con isolina el resto yo me he quedado con apolónio también a poner la piedra pero qué es eso de buscarlo a mí me gusta mucho un tío muy entrañable de pueblo y sí con un montón de oscuridad con un montón de cosas pero es que al final te yo qué sé te gana es incontestable pero con mucho fondo tío yo le veo un personaje con mucho fondo y muy bueno tío si un tío que quieres tener ahí realmente cuando mañana la batalla piensa en mí cuando tengas ahí lo más crudo y cuando hay una escena es en el tercer tomo me parece cuando se reencuentran con tristán que literalmente la infla hostia la deja y tirado se vuelva por él le vuelva a dejar tirado más adelante le tira y se caen al río y le saca de sabes es un gran personaje pero yo creo que el lector el lector vamos de la mano de tristán porque tú eres tristán tú estás pasando todo eso viéndolo desde el punto de vista de tristán como diciendo yo aquí no me entero de nada porque tristán muchas veces está apoyardado está siguiendo a la polonia por el campo ahora vamos andando y tú eres igual tú vas siguiendo la historia de tristán porque entre comillas salvo la gente a lo mejor que la haya vivido más de cercanamente tal la gente de ciudad y la gente de ahora no está acostumbrado a ese tipo de vida rural fuerte y bestia y necesitas un punto de apoyo del lector para que sea el que te conduce sobre la obra y es tristán porque empezamos la obra con él con tristán en madrid y nos vamos al norte y ya vamos a ver cómo como alguien de la ciudad entra en un ambiente rural y te va a contar y te va metiendo en él eso y lo vas viendo desde otro punto de vista yo voy a soltar una herejía se me ocurren pocos personajes femeninos en el mundo del cómic mejores que isolina y eso y además bueno y solina y no sólo ella también las otras mujeres de la obra y le dan una capa al le dan una cara más al poliedro de la balada por así decirlo que lo haría lo haría digno de ser una obra perfectamente estudiable en cualquier tipo de estudios de género el papel femenino en obras culturales etcétera es una dimensión fantástica y como está y como está hecha en ese aspecto reivindica un poco la mujer rural que ahora se reivindica claro o sea que que realmente el marido era el que iba a trabajar en teoría y traía el jornal pero la que se quedaba currando como una campeona era ella y la que llevaba a la casa era ella igual que la que mandaba y en la propia revolución tienen también un papel vital porque afinal son los servicios de información de 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 estos mineros o sea que realmente también está reflejado eso muy bien como como ellas están ahí como una red de apoyo que sin ella sería imposible que esto se hubiese puesto es muy gracioso que la mujer de apolonio apolonio se va a hacer la guerra con la hija y la mujer se sigue bajando a ordeñar a la vaca y están las mujeres en el pueblo están todas las personas donde está tu marido sabes algo bueno y tu hija pues tampoco bueno pues nada ya voy ahora a ordeñar la vaca tranquilamente una va que es la esva que es y cómo interactúan unas mujeres con otras con niñas también con gente de diferentes clases sociales también en doble sufrimiento cuando son prisioneras eso también se cuenta aquí sobre el momento ese campo de concentración entre comillas no tiene donde las tienen prisioneras que eso es duro porque tú sabes que tienen doble sufrimiento aparte del sufrimiento que pueden tener que a ellos también los torturan y demás pero ellas aparte existen las violaciones y demás y hierbas sí realmente sí preferidos amigos preferidos 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 y referidos cuéntame cuéntame cómo pasó en fernando al 8 la leyenda se gesta yo tengo 7 8 así en general cosas y lo hemos comentado por aquí a mí me gusta mucho el arte de volar me gusta bastante también tenemos lo de lo de jaime martín también que ha estado retratando jamás tenemos 20 años verdad que siempre es el vacile no de no es que aquí en combinación a la guerra civil tal sí pero es que al final te vas a francia y ellos explotan su historia en las novelas gráficas y en en el abd a kilos y eeuu igual y aquí parece que nos cuesta pasar por aquí habría más historias y se puede hacer trabajo grandes pero y mola porque además con estos trabajos que hay después de una radiografía muy interesante de la situación civil de muchas personas en esta época en esta época algo pos guerra civil pues el contrapaso tenemos el los rucos del azar para ver cómo que ve que pasaba un poco todavía a nivel militar un poco fuera quizá yo me quedo un poco con el arte de volar que me sorprendió mucho y aún a un montón de temas y sería una perspectiva muy complementaria a este este bala del norte no de algo posterior cositas yo tengo un montón fíjate yo a falta de una relectura pero siempre he dicho que me gusta porque me gusta más el a la ruta bueno si hablamos de mina a mí la primera película que me viene a la cabeza hemos hablado he hablado de john ford es que verde era mi valle donde vemos ahí la vida bastante parecido porque al final son comunidades que bien estén en sabastopol del norte en asturias o en irlanda son comunidades muy cerradas y con un modo de vida muy particular y muy específico y vemos ahí en esa película de john ford esa obra maestra de john ford como es la vida de los mineros el volver a casa con los hijos del jornal el lavarse y todo lo que implica trabajar en la mina os recomiendo evidentemente es una película una gran película de john ford en los puentes de mojú que lo hemos comentado es una obra que tiene bastante en común con este con esta balada del norte es una balada en la que una balada es una obra en la que zapico ejerce la labor periodística pura y dura del cómic periodístico y se dedica a ser un mero observador un mero entrevistador entre eduardo madina y el político del psoe que fue víctima del 3 del terrorismo y fermín mugruza este líder de corta tú que durante años estuvo en el activismo más radical y al final como hablan estos dos y es como con zapico como como menos como mero puente como catalizador y también una forma de cura de heridas de hablar de nuestra memoria histórica de nuestra historia mucho más reciente porque es que se vio en en francia o la revolución este que ya sacó planeta en un solo tomo también hablando de la de la revolución francesa o ya ha cerrado hace poquito nos esperéis al integral que como con la balada del norte dicho mateo hablamos de ideales de defender los ideales y de dejar la vida en pos de nuestros ideales y defender y buscar un futuro mejor y una vida mejor tenéis ahí mateo en cinco álbumes de gibrat que es otra obra espectacular en la norma o integra enorme que decirle revista o integra es que no hay más que yo ya me picaste y tuve que tirar de segunda mano lo pasé mal mateo está guapa el programa que es eso redita o integra norma si no no te hacemos programa si no les he escrito con lo de andertake y me han dicho pues ya tiene la blanco negro no no aquí no vale ese juego no ese juego no nos gusta ese juego no nos gusta más cositas por ahí señores yo tengo más general realmente sólo sólo en la película es por una escena concreta es corazones de acero de brad pitt película como de la hostia y simplemente es porque la escena donde paran en un pueblo y se sientan en una en una mesa a hablar con la gente de la casa de la que ocupan me recuerdo mucho a la que sucede aquí también mucho tanque ahí sí sí ya lo tanque está guapa está bien hasta me gusta bueno ya habéis hablado de los de los de los surcos de los surcos del azar podríamos leer primero está la balada del norte seguir con paracuellos y terminar con los surcos del azar y ver un poco el camino que siguió el conflicto y yo quería recomendar un documental se puede se puede ver por internet se llama los labios sellados sabes es del conflicto y bueno pues es un está visto como en el cómic a base de batallitas de abuelos porque cuenta con muchos una película de chargüenza cuenta con muchos testimonios de supervivientes de aquello y bueno pues si queréis conocer un poco más la historia un poco más de cerca está muy bien bueno y hay que mencionar el el te veo este que es poco conocido el mortadelo de los gatos y los ratones que ganó un premio de no sé qué black sat mouse cuando haremos programa de mouse aquí yo me gustaría releerlo la verdad es que sí la verdad es que sí la relectura la relectura en los 80 menudo año menudo año a la vez ha salido frank miller de la nada madre mía mouse está yendo un poco bien a ver yo yo quería añadir uno que ya pues un retrato de época de españa y por otros españoles contrapaso realmente también podemos encontrar contrapaso además es de los pocos que trata un poquito la posguerra que eso que nos concentramos mucho en lo bélico tal en la en donde está el foco y en contrapasos un poquito además con un tite de thriller y de y de noir porque en verdad es un género negro y de vallecas y la más reciente primavera para madrid la nueva revolución no está tan lejos no está tan lejos tiene primavera para madrid tiene algún pasaje guay donde te enseña la legitimidad de la monarquía y demás que no está nada lejos del contexto político que nos muestra zapico aquí hablando de revoluciones de revolución y también perdóname del del trato de lo de las grandes empresas que lo hace también el amigo alta arriba en yo mentiroso yo mentiroso también está muy bien que hablando de revolución el de revolución también la revolución francesa y el tardí muchos de tardí pueden estar en en esta onda de de cómic histórico con con luego historias historias humanas entre ellos y sí ya que hemos hablado de muchas cosas de berlanga para para el sentido del humor no para que tenga algo en que ver con el drama y la dureza de este cómic sino el costumbrismo social por ejemplo la guerra civil como en la vaquilla que la vaquilla ves los ambos lados del conflicto y como todo se para por una corrida de toros por una vaquilla lo que sí por ejemplo los americanos no explotan mucho que si hay algún cómic me acuerdo alguno de cool and moon en image de el tema de la de la guerra independencia de todo esto ahí sí que hay películas pero luego un cómic fíjate que ahí ahí hay una brochilla con lo que son de ir a hacer cosplay por ahí a los bosques de revisionar y todo eso no hay mucho yo también recomendar la experiencia bueno yo después del día del libro la noche ya no pude dormir y a las 5 de la mañana dije bueno me acabó el tomo 4 y me puse a ver ahí documentales y escuchando a la gente porque son gente que lo vivió gente que fueron hijos de revolucionarios o hijos de mineros y escuchando esas canciones escuchando esas voces la verdad es que me no sé me tocó mucho me impactó me emocionó y luego también me fui a la cama y ya escuchaba las voces de esta gente escuchaba sus canciones revolucionarias y también repasaba el final ese final de la obra y como me dejó ya así que no puede dormir en toda la noche dije bueno me levanto y me pongo a hacer lo que sea o sea me me tocó bastante escuchar esas esas voces y esas canciones esos testimonios no dormiste un día de libros básicamente estuvimos de mineros también el día de libros cuando estaba hablando de la experiencia pensaba y digo no y luego cuando llegué a casa no podía dormir me bajé a la mina fui a picar no la mina era un campo de fútbol de mi de mi pueblo pero otra mina no tenía yo cerca yo yo lo más a la mina es muchos eventos en moria con el de imeis no con jim lee bueno pues escrito en el pueblo es el tardí hombre ya estáis tardando que estáis tardeando ya tardís pues bueno yo creo que con esto estaréis para un rato yo creo que con esto nos quedamos a gusto bueno pues hoy hemos pasado por otra balada hemos pasado por la balada del norte que en francés es la balada de asturias asturias se llama así la quizá el que son alguien no sé si lo dijo aquí o o lo he oído yo esta semana por las redes y por qué ese cambio pues yo creo que quizá lo mejor para aquí no hacer la historia tan localizada en francia sí puede funcionar aquí a lo mejor la localizas demasiado y el público general a lo mejor no no se acerca tanto coge a alguien de extremaduras y aparte ya sabemos cómo somos aquí con las provincias y las comunidades y todo esto y y tal y bueno yo creo que al final pues una forma de decir bueno tú métete y ya estamos y bueno y que asturias está al sur de francia quedaría un poco como la balada del norte pero si está al sur claro mejor le dice apuria brava bueno está cerca pero no sé ni qué es o sea que bueno el caso que que bueno pues por aquí hemos pasado por esta balada nos falta irlos despidiendo lo que se viene después obviamente ya es otra guerra por así decirlo iremos ahora a la zona f pero vamos cerrando este este comentario javi cano pues nada despedirnos aquí desde desde las trincheras de vallecas nada que ver con esas lejanas tierras donde donde tenemos al joel asturiano que se ha puesto además que el nombre joel asturiano para que sepamos exactamente de dónde es y no lo olvidemos que esto le toca de cerca pero es un cómic que yo creo ya se ha dicho también que debería ser de obligada lectura para todo el mundo incluso en los colegios para porque toca un tema que realmente quedó tapado por lo que vino después la hecatombe de la guerra civil pero pero de estas aguas vienen esos lodos esto empezó a gestarse mucho antes y quizá con esto podemos comprender lo que fuimos no hace tanto aún no hace tanto y los errores que no hay que volver a repetir y aparte que es una historia de cómic como ha dicho pablo de pe a pa que te que te la bebes que está bien narrada que está bien estructurada y que es divertida y emocionante así es v pues qué más decir o sea yo soy también de los que dicen que eso debería darse en el colegio y bueno pues un momento de nuestra historia para olvidar pero que no del que no hay que olvidarse y que bueno pues te puede gustar la el cómic o no te puede gustar te recomiendo que te acerques a él por la historia y si no te interesa la historia te puedes acercar a él porque es una buena historia muy bien contada yo el que me prensa aquí el dragonite asturiano dragonites asturiano ese soy yo mira 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 y las alas un dragonito orgulloso fatal esto muy bien pero por qué dragonite es un meme es cosas de jóvenes no lo entendería no somos nadie no somos nadie joel venga por hablar pues nada que al igual que el dragonite encantadísimo nunca me he sentido tan asturiano hablando de esto y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión de verdad no es lo pueden imaginar imagino que que para vosotros era mucho más habituales obras habituales ambientadas en madrid o en ciudades un poco más centralizadas pero para mí de verdad que ha sido una cosa increíble literalmente mágico y además una historia que bueno no sólo está ambientada en mi ciudad sino en una historia realmente bien trabajada muy muy buena que representa muy bien la situación que todo el conflicto de los mineros y que además te deja bastante buen calado y nada la verdad que poco más que añadir se ha quedado descubrir lo de apolonio en la piedra yo pensaba en apolonia la mujer de al pachino en el pachino de michael corleone joder no en esto todo el mundo se sorprende sí ya ya que no lo habías visto eso yo le pásame reacciones de la gente la gente opinó me suena a su cosa así ahora te las mando voy un venga búscamelas y a ver qué nos cuenta la gente conza pues a ver si no me muero con la voz con esto es una obra que transmite pues es una época aquí en españa en la que las cosas estaban bastante tensas ya vemos como como acabó todo pero de una manera tan campechan a humilde y con este humor castizo que tanto nos caracteriza de estar tratando escenas y cosas y situaciones muy crudas pero que pues la leemos de una manera bastante ligera porque así es como somos nosotros los españoles y que eso ha sido transmitido tanto en dibujo como en tono como en como en guión a la obra que tan tiene no es el único capaz de hacer estas conversaciones banales interesantes y estos momentos cotidianos también claro y con ganas de de ver qué va a hacer este autor porque para mí es como creo que se comenta aquí una especie de de paco roca pero que te cuenta las cosas un poquito más crudas un poquito más más sin filtro así que tengo tengo muchas ganas y estoy un poco decepcionado de que como habéis dicho de que el dibujo esté hecho con pincel y tinta y no esté hecho a carboncillo que habría ido más en consecuencia con con la hora por porque como solaridad como solidaridad hacia el tema no no gastar ahí el carbón justo con esta obra lo saco de la mina y dibujo con él ya está curioso claro a lo mejor vamos a hablar de carboncillo sabemos las ciber ediciones dicen nos parece fantástico pero no eres tu pedido pero tú qué vas a opinar tú qué es un guatón dice me he leído el primero mola espero sacar tiempo para ir leyendo los otros tres como asturianos son más además quizá quizá verdad que os podéis permitir la elegía algunos de no leer esto pero si sois asturianos seréis sinvergüenza leyendo el capitán américa es que de verdad que ya es que yo ya aquí no quiero no quiero señalarlo pero bueno en fin a mí es lo mismo si me hacen un comida de la lipa vamos estoy aquí de parla yo no lo leería uno de parla en parla aunque no negro cuidado es una maravilla los cuatro tomos se debe se beben solos y darte cuenta qué más javier inglés se dice lo mejor del mejor push asturias y pachi barrueco en twitter también dice antes de leer el cuarto tomo he releído los otros tres para disfrutar los puntos es un trabajo épico literalmente ojo palacios bueno pues mira he leído por ahí que los tres primeros tomos habían vendido más de 50.000 copias ya si tomamos el cuatro eso irá bastante por arriba llevan varias ediciones y además es tiberi para este cuarto supieron ir a tiempo para tener disponibles todos porque había dos agotados o sea en eso siempre hay la jazza tiberi en mantener su catálogo quizás son los mejores quizás son los mejores y la verdad es que me alegra ver que se ha acercado tanta gente a ello porque realmente creo que es todo un hito en el cómic español el realizar además según tus reglas según el espacio y el tiempo que necesites para desarrollar todo esto una historia en el fondo tan grande y espero que este programa pues sirva para que se acerque más todavía más gente y además ahora que está todo el completo creo que mucha gente pues le puede ver ya la aliciente de leerlo del tirón y no tener ahí bueno pues espero hasta que esté el último no ahora ya está todo ahí porque además yo estoy seguro de que todo el que se acerque va a ir buscando carbón y va a encontrar oro por lo detrás de un tomo tío ponte lo que sea me ha flipado javi cano ya ti te ha dado paso no sé lo que tú no estás muteado se mutea a la mina que sí que soy el primero ah vale vale pues ya está otra vez revisionismo pues no pasa nada en facebook y miguel gonzález dice una obra magnífica que da a conocer uno de los episodios más tristes y olvidados de nuestra historia triste por ser la crónica de una revolución abortada pero los ideales y la fuerza de todos aquellos hombres que era envidiable mucho que aprender ellos un saludo desde oviedo javi tronado dice que pasa manguerianas quiero leerla pero me pregunto si será mejor empezar por otro auto conclusivo como café budapest que tal está no te recomiendo no te recomiendo café budapest no me parece de los mejores como tomos únicos pues empieza yo creo por si no por dublinés o por la guerra del profesor bertenev que los éste lo saca dolmen es el único que tiene dolmen y también ves ahí esa ese novelón ruso que le gusta a zapico con una historia más ligera en yo qué sé cuántas páginas tiene 70 80 páginas por qué por qué empezar con un tomo no entiendo no entiendo por qué no empezar con esto bueno ya para no meterse con cuatro tomos de golpe bueno dublin eso por nación y lo tiene disponible 18 horitos louis morales dice una obra maestra del cómic nacional contemporáneo y en ecolano dice una verdadera obra maestra que está fantásticamente ambientada todo el mundo o casi la general es esa palabra de obra maestra la verdad que si hay que aprender aquí sí yo creo que si es una obra no sé si vendrá luego mucho autor o gente para influido por la balada norte no lo creo pero si es una obra maestra en cuanto a que a que consigue con jugar lo mejor del cómic para hacer uno uno propio y con una maestría impresionante o sea realmente sí lo es si no heredará discípulos da igual porque lo es o sea realmente es una obra de la que aprende muchísimo o sea que h bueno somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos quito una de mi lista lo pongo en el tomo bueno eso yo lo dijo ante gente más lista que yo yo creo me quito una de encima un check una obra que tenía muchas ganas de hablar aquí traje el tomo 3 el tomo 4 el tomo 2 porque no estaba el programa o no estaba yo aquí todavía el programa sí que estaba yo creo y pues muy contento con el con el resultado con el final de la obra y con el trabajo de zapico una una obra que bueno ha logrado calar al digamos al público generalista que salen los medios salen televisión española salen los periódicos que no solamente lo leemos como los locos del cómic que tiene mucho éxito como hemos dicho las ediciones que lleva las innumerables ediciones pero que yo creo que todavía la debería leer más gente la debería disfrutar más gente que mejor momento que este que está la obra completa que tenéis aquí nuestro análisis que yo lo he dicho de verdad sinceramente fríamente y poniéndome crítico no he sido capaz de encontrar en ningún fallo perceptible que me parece la obra de un maestro que bueno tendemos lo hemos dicho por aquí mucho a comparar lo que si con paco roca alta arriba o carlos jiménez pero yo creo que al final es un error porque zapico tiene corazón tiene alma y tiene fuerza y tiene poder para para tener una entidad propia para tener una fuerza propia y para cautivar a los lectores me quedo con con los ideales con esa sangre derramada con esa gente que no se conformaba con lo que tenían que buscaban algo mejor para ellos y para sus hijos y me quedo con sus increíbles personajes y sobre todo con con apolonio que me lo guardo para mí para siempre ahora ahora es mío y me acompañará literalmente v te ha dado paso a ti también si me sí me pregunta pablo y yo sí sí ha recurrido si yo tengo que recorrer mi cabeza pues la verdad es que no encontraré nunca la respuesta pablo pues nada hemos mencionado antes a contrapaso hemos mencionado mouse y los surcos del azar entre otros muchos yo el otro día leía precisamente a teresa valero decir que nuestro mouse nacional es es los surcos del azar y me apunto aquí al carro de sergio no vamos esto es anecdótico es puramente anecdótico y no no quiero caer en comparaciones pero sí sé que la balada del norte es vamos puede mirar a los ojos claramente a los ojos a estas obras y y precisamente creo que es tan buena y también ha mencionado alfredo el tema de la obra maestra y tal para mí es que es tan buena porque explica entre otras cosas y divulga uno de los grandes problemas que tenemos como españoles que es el de la identidad nacional españoles esto creo que no se le escapa a nadie que tenemos un gravísimo problema con esto y esto es fruto de nuestra historia que siempre ha sido muy particular y que por mucho que en la balada del norte veamos que todo está conectado con rusia con francia con alemania con italia lo cierto es que el contexto que hemos tenido durante todo el siglo 20 ha sido tan complejo que eso ha dado pie a un conjunto de formas de ver por los símbolos nacionales la bandera el 12 de octubre que es súper complejo y muy característico es único nuestro no no está en otro lugar de toda europa entonces para mí uno de los valores que tiene la balada del norte es a la hora de divulgar este tipo de cosas de cómo expone los temas de los que habla y cómo cómo explica todo esto en un clima tan tan convulso y con una historia tan buena y con una con una calidad literaria tan buena irónicamente la historia que cuenta la balada es un poco es dura es descorazonadora tal y como termina pues el lector puede hacer varias lecturas pero bueno sabes que que no te vas a encontrar una historia feliz precisamente e irónicamente según acaba sabes que en cuanto a violencia y crudeza y y que las cosas se vayan de madre pues todavía quedaba lo peor que fue la guerra y lo que vino después entonces para mí la herencia de la historia que nos cuenta zapico está todavía viva día de hoy es algo que sí que siguen las calles están los pueblos y en otras partes tristemente está enterrada entonces para mí el término obra maestra se aplica aquí a la balada del norte porque precisamente nos ayuda a recuperar esto nos rescata el tema de una manera muy acertada y única rescata el tema de la memoria y y es la única manera que hace hace lo más difícil y lo que es más difícil de hacer y lo único que se puede hacer con estas cosas que es contar esa historia es la única manera que tenemos de recuperar esa memoria que es la nuestra pero también es la del vecino y también es la del asturiano y la del andaluz hay que contar estas historias y zapico aquí no sólo la cuenta bien sino que la cuenta como los mejores y como he dicho ya que no conoces muy bien la historia ni de dónde viene y nada pueden tratar de venir otros sin ponerse la suya su versión y que te la creas no cuanto más armas cuanto más herramientas tengamos para defendernos de este tipo de cosas mejor seremos si es que no por nada perdón me cuanto más miras atrás más más entiendes un poco lo que se viene ahora o lo que se está viendo tristemente sí es casi todo así porque no por nada asturias fue el que aguantó la rebelión así fue así fue por lo que coméis bueno tú no por la dinamita la dinamita que tenéis allí la favorece fuerte coño la de que asturias es españa y la de más tierra conquistada la sabéis bueno cuidado que patones ahí está aquí en madrid patones conocéis a pelayo de ágala con su propio rey yo leí una vez una historia de ciencia ficción de una invasión alienígena y la resistencia pero empezaban asturias además otra vez en la resistencia humana otra vez para volver a ganar a los extraterrestres que me hizo mucha gracia y era una historia una historia americana o inglesa no me acuerdo digo mira han cogido a los asturianos para que empiecen a volar naves con dinamita pues literalmente yo voy a retomo un poco tu frase pablo para ponerla detrás del tomo y es que se solaba la del norte le coge a mouse le mira de frente le coge de las solapas y le dice mira te comento esto es un poco eso mira te comento mira te comento y es un es un obrón y bueno pues aquí estamos esperandito que acabase esto de una vez para poder la del tiri y comentaron la ahora ya dependerá de vosotros el que cojáis lo bueno ahora lo que nos toca es si nos razona efe porque que como todo ha habido si le pasa había muchos conflictos muchas historias pero aquí lo tenemos todas las semanas o sea que resolver muchas historias y para eso está este cierre loquísimo del mundo del cómic suscríbete y no te pierdas nada te traigo mazo cómic hasta morir con nadas si no lees cómic es una cagada